Muy buenos días amigos aficionados, bienvenidos a una emisión más de la Liga Chevron Clemente Grijalva Béisbol de Primera Fuerza, edición sesenta y cinco que rinde homenaje a Gildardo Leiborteg Estamos todavía en la primera ronda de la post temporada de esta campaña dos mil veintitrés en vivo y en directo a través de la mejor de RSN, el grupo más fuerte en comunicación desde las alturas del estadio Daniel Ibarra Heredia de San Miguel de Cotitlán, donde los pascoleros reciben a los graneros del equipo de Juan José Ríos en la continuación de esta batalla, esto ya comenzó y la crónica es de Poli Figaro, adelante Playbol Sí, muchas gracias Armando, señoras y señores, a las diez de la mañana con treinta y siete minutos apareció el primer pinchó para la goma Estamos con mucho gusto con ustedes, este viene a ser el quinto juego Es el quinto juego en preparación, suelta, viaja, pelota para la goma, la esquinita de afuera, está ahí cantado el segundo Abre Tanda Yair, Iván Ruiz, el jardinero central del equipo de los graneros de Juan José Ríos Esta serie favorece al equipo local, al equipo de los pascoleros, dos juegos a uno Hay un empate ahí, atravesado Y fue por esta situación del tiempo, siete minutos después arranca el juego Listo, pelota para la goma, pelota bajita por fuera, el dos y dos Les platico que los empayers son Carlitos Mora detrás de home Freddy Cital por la primera y Sergio Álvarez por la tercera Estamos en el noventa punto nueve de FM, la mejor Somos, hay aparte quinientos cuarenta de AM Somos del grupo más fuerte y líder en comunicación, RSN dos y dos Listo de acostado, Luis Fernando Méndez, el hijo del gran carritos En preparación suelta, cuidado, muy alta y por dentro Una pelota mucho, muy pegada Hoy por cierto en Grandes Ligas Ayer estaba viendo Armando No sé si viendo, haciendo coraje, soqué al equipo de los Yankees Cierto, ganaron un a cero Pero ver batear un hombre a treinta y cinco millones de dólares por temporada En ciento setenta Giancarlo Stanton Listo de acostado El derecho, ya se prepara el derecho, suelta, viaja, pelota, foul, fuera del parque Eso y otras cosas más, incluye el picheo con lo que batallan los Yankees Los tienen en el tercer lugar de su división Ahora, increíble El mejor picheo de relevo de la liga americana Es el de los Yankees de Nueva York Increíble Pero ver equipos como Padre de San Diego Aunque me está escuchando un Un padre de cepa Da pena, da pena ajena En preparación suelta, le tira foul Y al decir da pena ajena Porque es una de las nóminas más caras de las Grandes Ligas Con figuras En el papel fantástico Y simple y sencillamente Han dejado mucho que desear Y mucho que quedan a deber La cuenta está en tope tres Boracido se trae Listo de acostado Luis Fernando Méndez Aquí está El derecho sin problema de gente en tránsito Ya va a venir para la goma Ahí viene Le tira foul Cuidado Y al decir cuidado Me refiero precisamente Que sale por la Por la caseta local Por la derecha Y como luego dice Por ahí el dicho Pecho a tierra Medio mundo Vamos a hacer un turno Mucho, muy largo Para este joven Yair Iván Ruiz El jardinero central Atrás Central Atrás está Gualberto Gámez El izquierdo Y Roberto Urbalejo El tercera base Veo algunas ausencias Ahí Armando Sobre todo Una muy notable Del 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 flamante Campeón Estatal Precisamente El caso De este muchachito De los Sierra Gustavito Listo En preparación Suelta Valica La pelota Y lo ponchó Le quitó la velocidad Finalmente Lo pasó por la piedra Y tenemos el primer out Bueno después de este turno largo Le decimos que en Ferretería Maloba Es donde usted encuentra Todo lo que necesita En Ferretería Maloba Ahí es donde usted Compra de corazón Ahorita vi pasar por aquí A mi buen Nini Ahí te encargo Un litro Un litro con agua A mi buen Mi buen Nini López Ya llegó el jefe Por cierto El jefe Colorado Ahí está en su pequeño palco Don Daniel Ibarra Heredia Cada vez que lo veo de rojo Por supuesto Que me he de acordar De mi Inolvidable amigo El de Mocorito El de Boca de Arroyo Mocorito Hablamos precisamente De don Rigoberto Cuadras Cuevas Bueno tenemos una Out Cuando aquí está la caja Bateado Gualberto Gámez Listo De costado Insisto Sin gente A los senderos Le tira Foul Violento A la malla Protectora De la tribuna central Los expertos En logística Aseguran Todo el mundo Son nuestros amigos De Paquete Express Tenemos el primer strike A la cuenta del hombre Que juega El Prado De la izquierda El equipo De Juan José Ríos ¿Cómo le pudiéramos Decir a Juan José Ríos Que Mira que rápido Llegó Muchas gracias A ver lo que es tener amigos Gracias mi nini Ahí está la pelota De Faul Por la derecha Mira Algún día Me van a extrañar Digo Me hizo raro Que hoy no Hoy no tuviéramos El Tan necesario Líquido Hidratante Cero Se trae la cuenta Para este muchacho Gualberto Gámez Una mañana calurosa Listo Pelota a la goma Pelota al centro Pero bajito el picheo Ahorita nos decía El ingeniero Antonio Ortiz El mero mero Petatero De De todo este Bola De De aparatos Electrónicos Que traemos Y trae más Mi Mi querido Adrián Campos En En la cuestión De la transmisión De Facebook Live Que la sensación térmica Hace como media hora Eran 39 grados Wow Listo Pelota a la goma Batazo Se mueve el short Ahí está Cristian Villegas Va a conectar con Luis Ankel Buitimea La ruta 63 Aparece y tenemos El segundo Es 40 grados Super ofertas Todos los días En mi super Del ahorro Que es super Ávila La sensación térmica Es de 40 grados En este momento Ayer les 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 juro algo Ayer fui a ver El regional De bebo El infantil Donde está mi nieto Fui a verlo jugar Un calor tremendo Y en la selección Donde está mi niño Vi un tercera base De apellido Bustillos De constancia Se los juro por Dios Me quedé Boquiabierto Con ese niño Le vi 4 o 5 jugadas De un nivel Pero fantástico Y al terminar el juego El niño va caminando Con su mamá Le digo Mi hijo Esto es el tercer avance Si Has ganado un fan Y el niño se me Chico palo Listo De acostado Ahorita les platico El derecho Suelta Viaja Pelota muy alta Está la caja De bateo Roberto Lo alejo El campeón bateador Entonces Yo creí De Mochicago Y le digo Son de Mochicago Y no de constancia Me dijo Total que se fueron Ya más tarde Recibí Unas llamadas De messenger Mensajes Donde me dice Que el niño Estaba vuelto loquito Que porque El señor Polly Le había dicho Que era su fan Pero en serio Un alto fly La va a buscar Primera base En terreno Fuego lo imposible En serio Primer jugada Que me toca verle Ah y bateo De 4 a 4 En la victoria Que tuvo Aome Sobre Guamuchi 8 a 4 Bateo 4 a 4 Y cuando cambiaron De pitcher Él se vino De tercera A calentar El pitcher Armando Que belleza De veras Me quedé Impresionado Las jugadas Como las tenía Bien coordinadas Bien pensadas Anteponiéndose A la jugada Le vi 4 Una de doble play Que Ah hijo Dije yo Que es esto Pues a toda ley Se ganó Este fan Uno cree Uno cree Que lo ha visto Todo Esto ha encantado El segundo Y más cuando Se trata de niños Yo soy un apasionado De eso Y todo porque Me jala Precisamente Mi nieto Alex Daír A quien amo Profundamente Como pelotero Y como persona Y luego Y el El ¿Cómo se dice? El comentario Que tienen de él Toda la bola De chamacos Muy serio Muy bien El muchachito Ojalá Se logre Pelota bajita Y que si algún día Llega a ser una estrella Decir Mira No me equivoqué Como no me he equivocado Con muchos Yo tengo de Yo tengo de De ¿Cómo se llama? De De referencia A tres peloteros En mi vida profesional Que han llegado Dos a grandes ligas Uno Se llama Ramón Urias El otro Se llama Oscar Robles Y el otro Se llama Juan Carlos El Japer Gambo Esos son los tres Que no sé Le atine Dos y dos La cuenta En preparación Medio swing Pelotante Por fuera Tres y dos Y es que Lo del Japer Nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar Cuando lo vi Jugar en la Clemente Con la Con la doce de octubre El apantalladón Que me dio Y que le digo Este chamaco Está para jugar La liga mexicana Ahorita Y jugó exactamente Ese mismo Ese mismo año Y que le quitó Pues literal En el último juego El novato del año Aquel muchacho De Aquel muchacho De Matlán Pelotante Ahí está el tercero Tres que vinieron Las tres que despacharon Señoras y señoras Amanece el juego No trae nada No trae nada Para el equipo de Echer Ríos San Miguel Va a batear Lo mejor FM En Paquete Express Tenemos 36 años Y gracias a ello Somos expertos En hacer logística segura Llevando tus envíos Con una gran infraestructura A más de 180 sucursales En México Hacemos que todo el mundo Se encuentre a un envío De distancia Porque logística segura Se dice Paquete Express R.E.A. Malova Tiene un corazón Que está latiendo Por servirle a usted Malova es su mejor elección R.E.A. Malova Es la sombra de corazón Es mi super del ahorro Siempre encuentro todo Super Ávila Super ofertas todos los días Cremería, carnes, verduras Amarrotes en general Y mucho, mucho más Ahorros de verdad Mi super del ahorro es Super Ávila Super Ávila Cada vez más cerca de ti Es de Amarrotera Ávila En Carnicería Díaz Puedes encontrar todo En cremería Pollería Y pescadería Los número uno En cortes finos Como filetes de cabrería Barrachera Ribay Costillas para asar Machaca Y carne seca Visítanos en Río de las Cañas Mil cuatrocientos treinta y ocho Sur O marca al sesenta y seis Ochenta y uno Cincuenta cero dos cero uno Carnicería Díaz Calidad en carnes En Babapsa Encuentra todo en herramientas La más grande variedad En bombas Taladros Sierras Motosierras Y más de las mejores marcas Como Maquita Miquels Evans Y la que busques Somos el único centro de servicio Autorizado por la marca Maquita Babapsa Si de barreros Bandas y tornillos Se trata Babapsa Los sabores de nuestra tierra Se dejan abrazar Con el sabor y tradición De María Bonita la Casona Y María Bonita la Finca Ven a probar las nuevas Y deliciosas carnes chillonas Cabrería Arrachera Lomo adobado Y brochetas de cabrería Te encantarán Vida a domicilio A través de Didi Food María Bonita la Casona Madero y Guerrero Y María Bonita la Finca En elegido plan de Yala De regreso en la mejor Amigos aficionados Gracias por acompañarnos En el noventa punto nueve De FM También a quienes lo hacen A través del quinientos cuarenta De AM Y por supuesto Lo invitamos a que consulte La transmisión en vivo En video A través del Facebook Live De la mejor Noventa punto nueve FM Los Mochis Así se llama la página De Facebook Para que usted vea Además de escuchar Esta continuación De la primera ronda De la post temporada En la Clemente Grijalva Y hay un cuarto canal más Donde está disponible La transmisión Que es el audio online Es decir En la web En el triple W punto Línea directa Portal punto com Todo DRS En el grupo más fuerte En comunicación Vamos a la conclusión De la primera entrada Con José Belugo Cristian Villegas Y Luis Ángel Muy timida a batear Por el equipo Los pascoleros De San Miguel Poli Figuero En la crónica Playbol Bien, muchas gracias Armando Y gracias por los mensajes De aliento Gracias de veras Estamos con todo el gusto Y el placer del mundo Quiero mandar de manera Muy especial Yo a título personal A mi amigo Juan Carlos López Orduño Cumpleaños Pero la tía Carelli Que dice que lo ama También está muy contenta De mandarles saludos Por su cumpleaños Saludos Dijo A mi buen Quim Ruelas Muchas gracias Sí, claro Claro, atendiendo La indicación De muchos amigos De la muy buena Hidratación Que debemos de tener En estas jornadas De veras agobiantes Por el calor Cuando estamos Al cierre del primer capítulo Y aparece aquí A la caca de los bateadores Estamos hablando precisamente De José Abelugo Cero a cero Está Jaguara y San Blas Miren Por Jaguara Mandaron al Mojarras A iniciar Mientras que por el equipo De San Blas El de Navojoa Manuel Aguirre Letirio y Abanica De veras Muchas gracias Mucho, mucho, mucho Muy agradecidos Ahora que tuvimos Pues Diez días Once días en cama Pues Decía mi papá Equivocadamente Que Que A los amigos Se le contaban Por los dedos de la mano ¿No? A mí me hicieron falta Deos de la mano De los pies Para La manifestación De muchos amigos Que diariamente Nos preguntaban Por nuestro estado de salud Un día dijo Armando Ay yo no le ven El viejo Bueno pa' nada Dice Pero está fuerte el toro Dice Dice Allá va la pelota Por la pladera de la izquierda Allá está el jardinero Está levantando el guante Está capturando Justamente en aquella posición Gualberto Gámez Y tenemos el primer a Busca Hieleras Toldos Sillas Y más Con este calorcito Que se antoja ir a la playa Lo puedes consultar En babatsa.com Hieleras Toldos Sillas Y otros artículos Mi amigo Mi amigo El licenciado José Alfredo Robles A quien le mando un abrazo Este 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 licenciado Aquí de Del Guayabo A quien le tengo Mucho Mucho aprecio Mucho afecto Mucho respeto Muchos años Como Como Parte de las fiscalías Un hombre que Ha entregado su vida Al derecho Al ejercicio del derecho Estoy encantado El primero Cuando está Cristian Villegas El parador en corto Del equipo De los pascoleros Que hoy para estar En la siguiente fase Tiene que ganar Los dos juegos Su pena De que tengan que ir A Juan José Ríos Atravesándose por ahí Una no decisión A favor de ellos Pero vaya que si hay Algún equipo completo Pelota Un alto fly Quien la va a buscar El parador en corto Allá va el pequeño Chaparro Fíjese Pequeño Chaparro El pequeño Es pequeño Por esta altura Y Chaparro Por apellido Jesús Edil Chaparro Se llama ese Shortstop De tremendas facultades De Eche Ríos Si busca llantas Para auto Camión O camioneta En llantera Herrera En tus llantas La primera Y hablando de combustible Chevron Con Tecron Te acompaña En tu camino Es correcto Cuando aquí viene La caja de bateos De la colonia Unión Allá en Guatabampo Amigos de Guatabampo Les mandamos un saludo afectuoso Amigos de Juan José Ríos Mi abrazo Por supuesto A toda esa gran comunidad Pelota bajita Por fuera Una bola No hay strike Y oye Yo creo que el tema No supimos La decisión final De la directiva De la Clemente Dijalba Al respecto De qué va a pasar Con el equipo Del plan De San Luis Listo En preparación Suelta Pelota bajita Dos bolas Y no hay strike Para Luis Ángel Uno de los De los íconos De la franquicia Del equipo De los pascoleros Yo diría Que es la cara De la franquicia Del pascolero De San Miguel Amigos de San Miguel Saben del afecto Que les tengo Les mando un abrazo A cada uno De ustedes Listo Pelota Machucón Acá por el rumbo De la tercera colchoneta Donde está ya Sergio Sergio Álvarez Así que tenemos La cuenta En dos bolas Con un strike Este Edwin Alan Wilson Fue de la Fue de la verde Wilson O fue de la tinto Fue de la selección verde ¿Verdad? De la verde Felicidades A mi buen amigo Juancho Juan Carlos López Murillo Por ese campeonato A toda la Y se repitió La historia Del dos mil catorce En aquella ocasión La selección A Era un auténtico Trabuco Y se coronó La selección B Comandada por Nuestro querido Y inolvidable amigo Javier Soto Escalante La selección B Aquí ocurrió Exactamente La misma historia Pelota a la goma Por fuera Tres y uno Es la misma historia Y lo que sigue La historia Es que El béisbol De Aume En esa categoría Sigue siendo la ley En todo el estado Ahora falta ver Que tanto apoyo Le puede dar el bueno Fernando Hernández Para que la selección Vaya bien soportada La selección campeona A única Le quitó velocidad Tres y dos Tres bolas Y dos Se trae Gatapoli Que Edwin Wilson Llega con Cero uno En el récord Es decir No victoria Una derrota al momento Números de playoff Y una efectividad Dos punto cuarenta y cinco Ante esta tremenda ofensiva Es lo que te A veces Los números No te dicen El buen trabajo Que puede hacer Un lanzador O un bateador A veces no te dicen La verdad Son números Engañosos En preparación Tres y dos Suelta Le tira Fly foul En once innings A Wilson En este playoff Le han hecho Tres limpias Tres carreras limpias Así es Bueno Y aquí Y aquí Decíamos en San Miguel Bueno pues Una región De la que De la cual Fíjese Que curioso Las dos regiones Juan José Ríos Y San Miguel Nos liga Algunos lazos Allá en San Allá en Allá en Juan José Ríos Los queridos Compadre de toda la vida De mis padres Pelota bajita La base por bolas La familia Urbina Cota Yo también Tengo Pues Cierta Familiaridad Con la Con la familia De mi querido Profesor Barreras Entonces De mi querido Joel Cuñado Como le digo yo Y aquí en San Miguel Pues La familia De mi consuegro En paz descanse Patricio López Pues son de aquí Ahora Poli En el tema De las bases por bolas Con la que recién Acaba de otorgar Wilson A última Esa relación No está tan bien Para Edwin Con seis pasaportes En este playoff En dos aperturas Por cuatro ponches Fíjate que cosas Tiene la vida Así que Bueno Aquí está listo De costado Suelta para Fernando Insunza Patinó El slider Strike Cantado El primero Ahí tenemos El primer strike A la cuenta De este Fernando Insunza El de la guamuchilera Guasave Mira pues Ahora aquí está El jefe Ya está bailando De temprano El buen Calías Listo De costado Edwin Suelta Edwin Ah que buen Picheo Diría Octavio Barracota Picheo de punta Y talón La primera fue de punta Porque fue Al frente del bateador Y esto fue Adentro Al talón Y ya lo montó La cuenta De cero con dos Saludos a la familia De Edwin A su señora madre A su señor padre A sus hermanos Listo En preparación Suelta Le tiene Batacito Corto Esa pelota Va a caer De hit Y va a volar Hasta la tercera Allá Wittimea Hasta la tercera Voló Después de dos Saludos Se le está Complicando el asunto Para que venga César Rodríguez Fíjate Poli Hablabas de que los números A veces no te dice Lo bien que está un pitcher O lo bien que está un bateador Aquí Anotamos nosotros Un hit sencillo De Fernando Insunza Pero no te dice Las características En la libreta De ese batazo Un contacto retorcido No muy fuerte El jardín derecho Que pica atrás De la primera base Y se extiende Hacia el outfield Y le permite alcanzar Dos bases Al corredor Que estaba en primera Órale Así que Bueno Aquí estamos Me han estado preguntando Y con mucho gusto Les voy a contestar Que si Pelota a la goma Vayan picheos Trae cantado el primero Entonces ya Decíamos El 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 Siguiente El siguiente El siguiente round Pues sería elegido México Recibiendo al equipo Del 9 de diciembre Ahí vamos a estar El próximo domingo Si Dios nos lo permite A seguir esa serie Le tira machoconcito Uy Lento Peligroso ¿Sabe qué? Chato en primera No, el pitcher Nunca lo iba a alcanzar El tercero hizo un gran Un gran esfuerzo Aquí el infilgit Se produce Y se produce Carrera Para César Rodríguez En los ganchos En los ganchos de Luis Ángel Buitemea Ya le cobró factura La base por bolas Otro batazo Muy circunstancial Llevaba ojos Entre el tercero Y el pitcher El lanzador jamás Le iba a llegar Como lo mencionas Cuando le llega Tardío Porque así era El fildeo lento Difícil Del tercero a base Urba Alejo Y hace el tiro Primero todavía Que obliga a despegarse Al Kequi En la inicial Ahí de la colchoneta Y en este momento Ya el equipo de San Miguel Abrió el score Sí, ya lo tenemos En ventaja De 1 a 0 Ahora decíamos El El Pues esta serie Es una serie Que también nos va a parecer Muy interesante Porque Por los vientos Que soplan Sería Jaguara Contra San Miguel Y ahí Yo Yo Sigo creyendo Que sería Una de las Finales Adelantadas Mi querido Mi querido Armando Sí, sin duda El campeón Agricultores de Jaguara Segundo En una semifinal Enfrentando al líder De la actual temporada En el standing Que fue San Miguel Por supuesto Que es una final Adelantada Del otro lado Vemos a unos abarroteros De Super Ávila Haciendo digamos Castillos En el aire Planes Sin saber Que va a decir El béisbol Al final De este domingo Imagínate Un ejido México Contra Contra Yarderos También sería Un buen duelo Bueno Aquí está En preparación Suelta Viaja Que buen Picheo Patinadito Estoy encantado El primero Para Rodolfo Rodolfo Robles Rodolfo Robles Muchas gracias Por los conceptos De veras No hacemos más Que No hacemos más Que estar en lo que más Nos gusta Y todavía nos pagan Y nos pagan bien Es Es Nuestra pasión Y es que Dicen ¿Cómo? Si hace tres días Estabas enfermo Hace tres días Allá va el machocón Por tercera Allá va el tiro Para la segunda El tiro es alto Pero a tiempo Bajó La lámpara La segunda base Que asistía La bola ocupada Para Rodolfo Así que se va Se va la tanda Por uno Dos Tres Cuatro Cinco Se bate Ahora se conectan Dos imparables Una carrera Dos se quedaron en base Una entrada completa Arrancamos un a cero Ganando Pascoleros La mejor FM No te quedes fuera del juego Debido al desgaste articular Dolores de espalda Rodillas Fractura Y más Dile adiós al dolor Con el doctor Gilberto Esquer Traumatología Y ortopedia Citas al Seis seis Ochenta y ocho Veintiocho Treinta y ocho Sesenta y siete Consultas RT Loaiza Seiscientos diez Interior Trescientos ocho Hospital Fátima Torre de especialidades Y en Hospital Mac Si su cristal hace track Llame a Cristal Pack Calidad, servicio y garantía En instalaciones de aluminio Cristal templado Líneas europeas Closet Y baños templados Cristal Pack Es calidad, servicio y garantía En aluminio Y cristal templado Cotice sin compromiso Al seis seis ocho Ocho doce Noventa noventa O visítenos En Ángel Flores Número ocho Ciento setenta norte ¿Me da un pie? No, 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 mejor unas empanadas No, no, mejor una bola Bueno, teme de todo El calor llegó y el Oasis lo sabe Sigue disfrutando de la Clemente Grijalva Y pega un hit de sabor con todo lo que tenemos para ti Desde un antojo hasta compartir la mesa con nosotros El Oasis Sesenta y dos años contigo Te imaginas tener cincuenta centavos de descuento Para hornear en casa un rico pan Harina del Valle es especial No le pares Por eso tu madre no le falle Que tu harina sea del valle Juntar lo que te gusta con lo que te encanta Se dice disfrutarlo Como juntar burbujas con gran sabor a fruta Como juntar tu picnic Una picconic O una rica comida asiática con un gran masaje oriental ¿Es ese restaurante guau? ¿Con esa compañía? O cuando en tu trabajo soñado Te cuentan el mejor chisme del universo Porque la vida es para disfrutarla Como la nueva del Valle Piz Bueno, muy bien Nos vamos a ir a la apertura del segundo capítulo Con el cuarto bate Del equipo de Juan José Ríos Cristian Almenta Antonio Valenzuela Y Víctor Rodríguez Primera, receptor y jardinero De hecho, respectivamente Enfrente al pincheo de Luis Fernando Méndez Y tengo el gusto de cederle los micrófonos A mi buen amigo y compañero El buen Armando Valdenebro Rubio Armando, bienvenido, buena suerte Gracias, mi querido Poli Muchísimas gracias, amigos aficionados Por acompañarnos Muy buenos días De nuevo a cuenta Los saludamos Con muchísimo gusto Con mucho respeto Este dominguito Béisbolero 25 de junio Por cierto, disfrutamos ayer sábado Y hoy domingo Muy temprano La famosa London Series Dos mil veintitrés Una serie de grandes ligas Europea Un juego para los cachorros Otro juego para los cardenales Y se cierra con éxito Ese evento Del béisbol de las mayores Hace un ratito Acabó el segundo juego Listo de costado Luis Fernando Méndez Aquí estamos en el segundo capítulo Viene el derecho para home Ante Cristian Armenta El quequi Pelota ligeramente abajo Hay una bola sin strike Para Cristian Armenta Cuarto cañón Primera base Número 17 en la espalda Lo vemos ajustándose Las guanteletas negras Da un aplauso El quequi como en señal Entiéndase Entiéndase Liga Mexicana El Pacífico Entiéndase Hasta las canicas Si es posible Mi buen amigo Mariano Domínguez Puro Cherríos Dice Saludos también A la familia Arredondo Que están escuchando Disfrutando En familia De una birria sabrosa Gracias Un fuerte abrazo Para todos Buen provecho Bien Antonio Valenzuela La caja de los bateadores Segundo capítulo Méndez Trabaja ya con ventaja De un a cero Viene para home Allá va la rolita Parte en dos El diamante La pelota agarra Camino al jardín central Luego de que la iban Vigilando Tanto el segunda Como el short Y para ambos Fue imposible Me llega Me llega una fotografía De mi médico Preferido Y consentido Y toda la familia Juan Alejandro Arredondo Pacheco Su querido viejo Don César Le mando un abrazo A toda la familia Dice No nos pongan falta Ya los estamos escuchando Un abrazo a todos Las acabamos de saludar Ahí viendo la misma fotografía Cuando viene Víctor Rodríguez El afamado Tornado La caja de los bateadores Por el lado Los zurdos Ya se cuadra Para tocar Habiendo un out Hombre en primera Listo de costado Haciendo contacto Con la placa Méndez Viene para home Se descuadra El tornado Le tira y abanica Hay un strike Ahora para este Toletero zurdo Sexto La alineación Le damos la casaca Número 63 A Víctor Rodríguez Es el jardinero derecho De estos graneros De Juan José Ríos Aquí en el estadio Daniel Ibarra Heredia De San Miguel Zapotitlano La continuación De la liga Clemente Grijalva En su primera ronda De playoff Luego del estatal Del fin de semana Anterior Que obligó A la suspensión De las series Aquí en la Clemente Lanzamiento de Méndez Pelota por fuera Se empareja la cuenta Hay una bola Con un strike Para Víctor Rodríguez Esta serie Por cierto Tiene al equipo De los pascoleros De San Miguel Con ventaja De dos victorias A una Con un empate Como tenemos saludos Precisamente En las transmisiones De Facebook Héctor Luis Camacho Un saludo Mauro Montoya Saludos Víctor Ochoa Saludos Titi Gómez Saludos Acaban de echar En un revir Al corredor De la primera colchoneta Lo agarró El contrapié Luis Fernando Méndez Y ahí Luis Ángel Buitemea Simplemente Esperó Que se chocara Con el guante En el regreso Justamente Antonio Valenzuela Lo están echando fuera Para que caiga El segundo out El infaltable Guadalupe Mendivil Felizmente allá De Estados Unidos A todos Muchas gracias Muy agradecidos Tenemos una muy buena Cantidad de gente Conectada Fuerte abrazo Para todos Con mucho respeto Gracias por acompañarnos Así que con revires Se limpia el camino Aquí el panorama Para Luis Fernando Méndez La cuenta en una bola Con un strike Sin gente Las bases Ahora trabaja Ante el tornado Rodríguez Que le tira La rola Sale por el short Aspira bien Cristian Villegas Cruza el riflazo A primera Con Buitemea Y tenemos el tercer out Seis tres La ruta Se va dominado Víctor Rodríguez Y en blanco El equipo de los graneros De Juan José Ríos Al momento En una entrada y media En San Miguel Pascoleros Arriba Una por cero La mejor FM Arquitectura Construcción y mantenimiento Proyectos Residenciales Y comerciales Construcción Y remodelación Taller de tabla roca Y acabados Gestores Y asesores Profesionales Solicita tu presupuesto Sin compromiso Con los profesionales De Arquitectura Rosales Doscientos veinticinco Norte Seis seis Ocho seis Ochenta y ocho Sesenta y dos Ochenta En Carnicería Díaz Compra tu carne Y te la asamos gratis También puedes encontrar Carne de res Puerco y borrego Contamos con cortes finos Precios especiales Para negocios En compra A mayoreo o menudeo Al sesenta y seis Ochenta y uno Cincuenta Cero dos Cero uno Contamos con dos sucursales En Río de las Cañas Mil cuatrocientos Treinta y ocho Sur Y Mercado Juárez Local veintidós Carnicería Díaz Te imaginas tener Cincuenta centavos De descuento Por cada litro De gasolina Que cargues Acumular puntos Para canjearlos Por premios Y participar Por boletos Para los mejores Conciertos de la ciudad Con Chevron Es posible Ven a Chevron Y solicita sin costo Tu Chevron Card Para que empieces A ganar Solo por cargar gasolina Chevron Patrocinador oficial De la liga Chevron Clemente Grijalva En Babapsa Encuentra todo En herramientas La más grande variedad En bombas Taladros Sierras Motosierras Y más de las mejores Marcas como Maquita Miquels Evans Y la que busques Somos el único Centro de servicio Autorizado Por la marca Maquita Babapsa Si de barreros, bandas y cordillos Carnes, verduras Abarrotes en general Y mucho, mucho más Ahorros de verdad Mi super del ahorro es Super Ávila Super Ávila Cada vez más cerca de ti Es de Abarrotera Ávila Deportes Deportes Bueno, pues rapidito Caminamos y vamos A la parte del fondo Del segundo capítulo Con séptimo, octavo Y noveno De los pascoleros Miguelito Sánchez El designado Rafael Ríos El derecho Y Diver Lara Oye que por cierto Diver Qué buen torneo estatal Tuvo precisamente La coronación De la selección Aome A Aometinto Armando Valdenebro Un a cero Ganas en Miguel Gracias Poli Vámonos al cierre Del segundo capítulo Parando por la mínima Ventaja mínima Dicen por ahí Pero ventaja al fin Para el conjunto De los pascoleros En rol regular Fueron los más dominantes Los pascoleros Con catorce victorias Cuatro derrotas Y dos empates Se llevaron a máxima Puntuación El primer lugar Con diez unidades El octavo clasificado Fueron estos graneros De Juan José Ríos Que aquí están dando pelea Lanzamiento de Edwin Wilson Contra Miguel Antonio Sánchez Se ha quedado por fuera Ligeramente alto El envío Tenemos la primera bola Miguel Sánchez Alguna vez Jugador de los cañeros En Liga Mexicana El Pacífico Probó las mieles De la pelota invernal mexicana Miguel Sánchez Luego Rafa Ríos Y Diver Lara La gente de abajo A batear Cuando conecta Aguenta Ablazo Al segundo pichón De Wilson Empuja la bola Con fuerza La pelota va al callejón De central y derecho Miguel Sánchez Va para segunda Llega paradito Con el limpiecito Doblete Abriendo tanda Miguel Antonio Sánchez En este segundo capítulo Ya está en posición De anotar Este sí que fue Por el meritito Rincón del Diablo Porque por más esfuerzo Que hizo Víctor El Tornado Rodríguez En detener esa pelota Al primer bote Le fue literal imposible Así que ahí está Con el extra base 180 pies De la registradora Miguel Sánchez Y viene Rafael Ríos A la caja De los bateadores Jugador Con etiqueta De novato Lo mismo Que el que espera Turno Diver Lara Que ya jugó Algunos años En aquella Organización De la academia El Chicote Ayala En su momento Hablamos del hombre Que espera turno Diver Lara Pero antes Aquí está en la caja De los bateadores Rafa Ríos Vemos que recorta El bat Este octavo La alineación Del equipo De los pascoleros Ahora se descuadra Pichó Para Holmes Se queda bajito Por fuera Hay una bola Sin strike Aquí para Rafael Ríos Después de Diver Lara Y luego se abriría Por segunda ocasión La alineación De los pascoleros De San Miguel Con José Abelito Lugo Estamos a la mejor De RS En el grupo Más fuerte En comunicación Estos son los play-offs De la liga Chevron Clemente Irijalba Cota Edición 65 Con homenaje A Gildardo Ley Vortega Listo El derecho De los graneros Edwin Wilson Viene para home Tumba la bola Rafa Ríos Baja El tercero A mano Desenguantada El tiro A primera Y sacó La Un importante Tercio Por donde Usted lo quiera ver Porque Urbalejo El tercero A base Es una tremenda Jugada A mano limpia Sacando la inicial Del 5 Al 3 Justamente Rafa Ríos Que toca la bola Y provoca Que Miguel Sánchez Avance a tercero Y se coloca A 90 pies De la registradora Así que tenemos Ahora la caja De los bateadores Adivier Lara Hay un out Hombre En tercera El noveno La alineación Viene a la carga En esta fase De playoff Divier Lara Ha producido Un par de carreras Batea 226 Este bateador Divier Lara Aquí el primer Ofrecimiento A Banica Tenemos el primer Strike A ver Déjame decirle Que Divier Lara No batea 226 Batea 200 En playoff Aquí está En la caja De los bateadores El noveno La alineación Por el lado Los derechos Ante los picheos De Edwin Alain Wilson Que vigila Al hombre De tercera Le queda de frente El diestro Suelta Para el pentágono Bonito En vivo A media velocidad A la esquinita De adentro Para diestro Le clava El segundo Bueno pues Finalmente apareció Este muchacho Flor en la tercera Base del México Pero ojo En ronda Dos carreras Así Andale Este Mazatleco Si te acuerdas Que le metieron El cinco Cinco Ponches Y es un Un jugador Que trae Otros Otros Números Otras Credenciales Listo Wilson Se impulsa El pentágono Pelota La tierra Por fuera Una bola Con dos Strikes Ahora Es como aquel Que dice Tengo otros Datos Si la verdad Que venía Con otros Otros Números Otros Datos Yo diría Otras Credenciales Se decían Muchas cosas Ya está respondiendo Divier Lara En la caja De bateo Una bola Con dos Strikes El conteo En tercera La potencial Carrera Número dos De los Pascoleros Pichó De Wilson Otra vez Abajo A la tierra Intentando Engañarlo Y la cuenta Al parejo Dos bolas Y dos Strikes Para Divier Lara Bateron seis En la primera Entrada Por San Miguel Aquí está El tercero En esta tanda Del segundo Capítulo Oye Pues cuántos Peloteros De Juan Guésar Ríos Ahí Porque ves Solo Solo El logado No, pero es que Están a este lado En la sombra Es decir Están pegados A la A la pared Adentro de la caseta Viene Wilson Pero el Pentágono Le tira Divier La pelota Justo al logado Del equipo De Cherríos Va de fagol Estamos en un estadio Muy amplio El Daniel Ibarra Heredia De San Miguel Que no está A su A su máxima Capacidad Algunos huecos Hacia el costado De la derecha Una tribuna central Grande Hay una pequeña grada Colgante Así como una terracita Arriba Del logout De los visitantes Por el lado izquierdo Luego sigue de largo La gran tribuna Hacia el costado Hacia el costado Izquierdo Rumbo a los Álamos Donde ya hay Algunos fanáticos Atrás de la barda En un caluroso Domingo de béisbol Pide tiempo El bateador Lo concede El empoder principal Carlos Mora En primera La auxilia Freddy Cital Y por tercera Está Sergio Álvarez Es el empoder de tercera Es la tercia Que sanciona El día de hoy En una serie Que ventaja El equipo Los Pascoleros Dos victorias A una Con un empate Por medio En esta confrontación Ante Che Ríos Se cierra el cuadro Viene Wilson Parajón Bajito el envío Tercera bola Y la cuenta Se va a lo máximo Fíjate que tempranito Lo puso Una cuenta De 0 y 2 Y picado allá Picado acá Picado aquí Ya lo tienen 3 y 2 Muy peligroso Cuando se supone Que sobre este Debe de enfocar Sus baterías Si La verdad Que contra el noveno La alineación Parecía que lo trabajaría De manera diferente Si porque el que sigue Todavía es muy complicado Mucho José Abel Lugo Hombre en tercera La cuenta Al máximo Listo de acostado Edwin Wilson Suelta al Pentágono Le tira Divier A un pichón Slider Patinadito Le tira Banica Se poncha Y cayó El segundo Ahora viene Un complicado José Abel Lugo Que tiene fly Al jardín Izquierdo En su único turno Abrió por segunda ocasión La alineación Del conjunto De los pascoleros De San Miguel Este joven De elegido Las altas Toletaro derecho Hoy San Miguel Con ese uniforme Blanco Tanto casaca Como pantalón Algunos vivos En color tinto Y amarillo La leyenda Pascoleros A la altura del pecho También con algunos vivos En color rojo Listo Wilson Ante José Abel Lugo Viene para home Bonito picheo Al igual que contra Divier Solo que este Sin tirarle Le clavo El primer strike Buscando la esquinita De afuera Consiguiéndolo Con éxito Edwin Wilson Que busca por cierto Su primera victoria De la post temporada Ahora en el tema De José Abel Lugo Este tiene una producción Batea 235 En la post temporada Pichó para home De Wilson Le tira José Lugo El batazo Va de fahol Acá por encima Del techo Del estadio Daniel Ibarra Heredia Al costado derecho Rumbo a la puerta Principal del estadio Juego que arrancó A las 10 con 36 O 37 minutos 37 10 con 37 Fue el tiempo Ya que registramos Ambos Tanto Poli Figueroa Como un servidor Armando Valdenebro Y ya son las 11 Con 20 El lanzamiento Por fuera de Wilson Es la primera bola Cambio de dos strikes Están llegando también Algunos marcadores parciales De otras plazas Bueno ya lo decía Poli Con el honrón De Carlos Flores Los abarroteros De Super Ávila Se ponen arriba En el score Dos por solo Ante el equipo Del Carrizo Van por una victoria Elegido México Para ponerse en semifinales Listo Edwin Wilson Se impulsa Al Pentágoro Le tira José Lugo La pelota de fahol Va hacia atrás Se incrusta En la malla protectora Atrás de home Y la cuenta No se mueve Tenemos una bola Con dos strikes El equipo del Carrizo Va perdiendo Mi estimado Miguel Gracias por estar Con nosotros A todos los operadores De GTV Autobus En Norte de Sinaloa Rumbo a Obregón Un saludo Mucho Mucho Muy especial Para el señor Don Arcadio Peñuelas Allá en el Poblado Siete Valle del Carrizo Está muy prendido El radio Le mando un abrazo A nombre de su hijo Y el mío propio Por supuesto Don Arcadio Un abrazo Súbale volumen Señor Sigue disfrutando El béisbol Con nosotros Saque un picheo coqueto Con la zona de strike Cualquier cosita Fuera Para batear derecho Y sobrevive en el turno José Abel Lugo La cuenta Se empareja Hay dos bolas Con dos strikes En este momento Pide tiempo El bateador Se ajusta Las guanteletas Que son color Amarillo Vistoso Las de José Abel Lugo Así como vemos El logotipo De la mejor En los uniformes De los Sampayeres Listo Wilson Se impulsa El pentágono Con hombre En tercera Le tira Abanica José Abel Lugo Se ponchó Y cayó El tercer out Sale sin daño Al momento En este segundo capítulo Edwin Wilson Así que en dos completas Sigue ganando El equipo de los pascoleros Una por cero A Cherrios La mejor FM Parais llegó a los mochis Parais llegó a los mochis El aceite con extracto De cañamó Es una alternativa natural Que apoya a las personas A mejorar Su calidad de vida Si quieres conocer más No olvides de visitarnos En nuestra sucursal Ubicada en Plaza de Encuentro Rosales Y Centenario Visítanos Y conoce el otro lado De lo natural Oftavisión Tu clínica oftalmológica Con especialistas En retina y glaucoma Ofreciéndote tratamientos Láser argón Para diabéticos Y láser jack Así como cirugías Carnosidad Catarata Retina y glaucoma Oftavisión Alta especialidad En oftalmología Guillermo Prieto Ochocientos once norte Citas al seis seis ocho Ocho dieciocho Setenta y ocho Cuarenta y siete Llanter Herrera Siempre trabajando Para ofrecerte El mejor y más extenso Surtido de llantas Y gran variedad de marcas Para camioneta Camión Cuatro y moto Llanter Herrera Aceptamos vale todo Y tarjetas bancaria Servicio Precio Y las mejores marcas Solo en Llanter Herrera En tus llantas La primera Para seguridad privada Pantera Es primero Contamos con servicios De seguridad industrial Comercial Residencial, residencial, bancaria Y eventos especiales Cosas Ay, qué chico Te voy a llamar por teléfono Al seis seis ocho ocho Dieciocho veintiséis dieciséis Mac AgroSolución Soluciones agrícolas a tu medida Con la mejor tecnología aplicada a la nutrición Protección, sanidad y control de estrés vegetal Respaldando la calidad y rendimiento de tus cultivos Con la experiencia y profesionalismo que nos caracteriza Mac AgroSolución Rosales dos mil doscientos once Local quince Plaza Viñedos Seis seis ocho Ocho noventa y cinco Veintisiete siete tres Estamos de regreso amigos aficionados Llegamos a la tercera entrada Sigue ganando el equipo de los pascoleros Una por cero Estamos en vivo desde el estadio Daniel Ibarra Heredia De San Miguel Se nubla un poco Baja un poquito la sensación térmica Quizá hace ratito era de cuarenta grados A las diez de la mañana Así que nuestro reconocimiento total A los peloteros que se fajan ahí en el terreno Viene Adán Alejandro Urbalejo A la caja de los bateadores Tercera entrada Poli Figueroa Playbol Bien, gracias Aquí está Alejandro Urbalejo El segundo base a la caja de los bateadores Una a cero Es la ventaja para el equipo de los pascoleros De San Miguel Aquí en el noventa punto nueve de FM Y quinientos cuarenta de AM la mejor Está listo de acostado Luis Fernando Méndez Segunda base El derecho suelta, viaja, pelota, franca Strike cantado el primero Con el saludo siempre, siempre A toda esa gran comunidad Béisbolera de Juan José Ríos El buen Caluli Aquí lo vemos en el cajón de COVID La tercera Buen Luli Buena persona Pelota a la goma Trompo, faul ¿Con qué le dio a tú? Parece que le faltó tiza al taco Así que por lo pronto ya le montó una cuenta de cero con dos Hablando en términos del billar, por supuesto Estamos desde el Daniel Ibarra Heredia Pues ya lo dijo Armando No presenta sus mejores entradas como para presumir y algo parecido Aquí está listo Luis Fernando Méndez En preparación muy alto el Pichoy por fuera La cuenta está en una bola con dos strikes Siempre es un gusto estar acá Para mi gusto el estadio más cómodo El más cómodo Bien atendido Como decían antes Si tienes agua y comida Pues allá va la pelota alta, larga Para el jardín derecho Allá va el jardinero Allá casi, casi al pie de la barra Capturó la bola y tenemos el primero A ver, ¿qué picó? Ah, sí, también tienes razón Picó y un bote muy alto Digo yo, espérame, pues ¿cómo? Porque lo vi muy tranquilo Doblete, así que Le dio bastante bien Y lo vi El bote Alto Alto, alto Llevaba un poquito más la pelota Yamir Martínez, mi querido amigo Siempre Siempre al pie del cañón Compartiendo su trabajo de ampalla profesional Saludos Mi tremendo Yamir Échale ganas Allá en Liga Mexicana de Verano Ferretería Maloba Donde encuentra todo lo que necesita Y en Ferretería Maloba Es donde usted compra de corazón Saludos a todos los ampallas profesionales Y no profesionales Él está en Saltillo Un abrazo Pelota para la goma Pelota bajita Ahí están los pericos de Puebla, por cierto Ayer ganó el equipo de Puebla Una noche anterior Había ganado el equipo de Saltillo Que Saltillo abandonó la posición de eliminado En la división del norte En donde el equipo de La Laguna Y el equipo de los toros de Tijuana Están repartiendo el queso Y me da gusto por Ramón Orantes Que al parecer ahora sí Pues levanta mi alma Así Así que Eso es todo Poli, gracias Dice mi Mi buen Yamir Que espero tu esposa Esté muy bien, mi hijo Lo deseo de todo corazón Listo en preparación Quiere tocar Lo hace Pero va de faul Jerry Colchado El bateador de Cingado Este muchacho es de Ciudad Victoria Tamaulipas Tamaulipas Ya tiene muchos años Avecindado acá En la ciudad de Los Mochis Sosbolista Y digo esto porque yo Alguna vez fui alto comisionado De todo el sosbol Y me llegó una protesta Por este muchacho Nativo De Ciudad Victoria Tamaulipas Listo de acostado Aquí está el derecho Abre espacio Urbalejo Otra vez se cuadra para tocar Sí Toca pero faul Al decir faul La pelota hizo contacto Con su pierna izquierda Esta sí Se Se introdujo al terreno De Fairball Pero simple Sencillamente faul Llantas para tu auto Camión o camioneta En llantera Herrera En tus llantas La primera Así que Una de las cosas Que yo sí sigo aplaudiendo Y aplaudiré toda la vida Es la fluidez De los juegos En grandes ligas Liga mexicana Ha mejorado muchísimo Esperamos con ansias Que Liga mexicana Al Pacífico Surte efecto También eso Listo en preparación Se cuadra para tocar El toquecito viene Baja el pitcher Bien Allá toma Tira la primera colchoneta No se mueve Wittimea Funcionó el sacrificio Toca el sacrificio Del uno al tres Hay hombre En posición De la otra Para que venga El pequeño Parador en corto Jesús Chaparro Veintinueve en espalda Hoy en grandes ligas Pero en Londres En el juego De los cachorros Y los cardenales Ese juego duró Tres horas Con cuatro minutos Fíjate que chulada Y es mucho tiempo Y hubo carreras Siete y cinco Ganó el equipo De San Luis Es correcto Y cincuenta y cuatro mil Aficionados Ayer y hoy Cincuenta y cinco mil Quiere tocar sobre la marcha Se va en banda Tenemos el primer strike Fíjate cuando fueron Los Yankees Y los Medio Rojas De Boston Fue la locura Fue la locura Lo que quiere decir Que el béisbol Es universal El béisbol Es universal Para eso Siempre he dicho Que aunque otros Digan lo contrario El béisbol Sigue siendo El rey de los deportes Listo De acostado Luis Fernando Méndez En preparación Suelta Uy Se quiso detener Y se ahorcó El mismo con el swing Ahí está el segundo strike Chabron Con Tacron Te acompaña En tu camino Fíjate Paul Y quisiera agregarle Que Grandes Ligas Quiere llevar su producto A todo el mundo Aunque yo creo que Digitalmente Está en todo el mundo Es correcto Fíjate que es Es un buen comentario Ahora con los medios Tan avanzados De comunicación No hay ningún secreto A donde quieras Listo De acostado A pesar de los De los horarios Pero bajísimo Le tira y se poncha Es culpa el cálcer Le lleva el tiro Para la primera colchoneta Se completó El camino 23 Ponche tirándole 23 la ruta Tenemos dos out Y aquí aparece El chamaco Yair Iván Ruiz Pero se vio mal Aquí el chaparrito Le pusieron una panzona El tamaño del mundo Así que tenemos Ah por cierto Un saludo afectuoso A los cientos y cientos De empleados De los mangos Acá de don Daniel Ibarra A todos Un abrazo Un saludo Pero de verdad Con mucho afecto Pelota bajita A la gente del porvenir Por supuesto Aquí el nuevo Del nuevo San Miguel Aquí de la bajada Aquí tantas Tantas regiones Veiboleras Pegaditas A la cabecera De la sindicatura En San Miguel Listo de costado Una bola No hay strike El derecho Suelta Viaja Pelota La esquinita De fuera Strike Cantado El primero Es un placer Estar aquí En el 90.9 De FM Y 540 De AM La mejor Este que viene a ser El quinto juego De la gran Post temporada Del equipo El mejor equipo En ganados Y perdidos Y en puntos capturados Como son los pascaleros De San Miguel Y el octavo lugar Como lo fue el equipo De los graneros De Juan José Ríos Pelota bajita Escupa el cálcer No pasa nada Se revolvió Como gato Panza arriba Hasta que encontró La pelota Yo nunca he visto Un gato Panza arriba Revolverse Pero pues Y mire que en la casa Hay como 7 u 8 gatos Don Gatube Don Figueroa Me dice la raza En el barrio Yo que tengo que ver Allá mis niños No son míos Listo De costado Dos y nada Adentro La pelota Tres bolas Con un strike Más bien Tres bolas Con un strike Ay hombre La tercera Corsioneta Estamos 1 a 0 Juego Carrancón A las 10 de la mañana Con 37 minutos Tenemos las 11 Con 33 Dicho de otra manera A 4 minutos De los primeros 60 de juego Y concluyendo No En la parte alta De la tercera entrada Lento Lento el juego Listo En preparación Medio swing Pelota bajita Por fuera Ahí está la base Por bolas Hay hombres En primera Y en tercera Y cuidado Porque aquí está Gualberto Gámez A la caja De los bateadores Gualberto fue retirado Por la ruta 6-3 Eso fue historia Del primer capítulo En donde se fueron Uno detrás Del otro Ponche 6-3 Y Ponche A este muchacho Lo retiraron Por el camino 63 Derecho Primera Listo Luis Fernando De costado Abre espacio Yair En la primera Conchoneta Allá va Le tira Bastante Lavado Por la derecha Esa pelota Va de favor Aquí está El hitter Roll Marcado Es decir Había tomado Un buen brinco Rumbo a la Segunda Conchoneta Yair Iván Pero la orden Era de correr Y batear O batear Y correr A los amigos De allá Del Valle del Carrizo A los amigos De Jaguar Ahorita van perdiendo Un acero Frente al equipo De los rieleros De San Blas Por quien estaba Lanzando Manuel Aguirre Mientras que Por el equipo De Jaguar El campeón El Mojarras Eduardo Herrera Riviera la primera No pasa nada Hoy Hoy el famoso Tilín Y vamos Tilín Sigue Tilín Mirale Así que estamos En la cuenta Tercero bolas Con un strike Este Tilín Listo El derecho Ya se prepara Suelta Le tira Pelota Foul Ya lo montó La cuenta Cero bolas Y dos Se trae Vamos checando Que amplio Y vasto Está el roster Del equipo De los De los pascoleros De San Miguel El equipo Míralo Míralo No hay estando El jefe Aquí Isaac Los hizo Nuevos pasos El buen Gilberto Arce El Calías Pues sigue llegando Aficiones Siempre nos va a dar gusto Ver los estadios Llenos Este es el más El más anchuroso De toda la liga No hay la menor duda Listo De costado El derecho Se prepara Hombres en las esquinas Arranca el envasado Pelota Fuera del lugar No sé No sé si sea robo O sea indiferencia A ver Háblales Eh Hay robo Hay robo No Ok Indiferencia Indiferencia Así que estamos Golombas en la tercera Y en la segunda La cuenta está En una bola Con doce Traders out Y aquí mi amigo Barrera Que es el La notor oficial Del meritito Hombre Y tira faun Este muchacho Le está sacando Buena cantidad De picheos Tiempo Dice Carlitos Moro Va a hacer labor De limpieza De la goma Le regresó La pelota El catcher El pitcher No se pudo Quedar con ella Agarró camino Hasta segunda Iba preocupado Méndez Por ella Volteando Para el corredor De la tercera Bueno Es que si se la Si se la mandó El umpire Es pelota muerta El catcher Se la regresó Es pelota viva Por eso Iba apuradamente Por ella Es pelota viva Así que Bueno Hay que ver Es que siempre Hay algo nuevo Listo Descosado Aquí está La pelota La goma Chet Swing foul Está muy apuradito Ayer escuchaba Por ella una pregunta Que si que pasa Si una pelota Golpea a un umpire En terreno de juego Esa pelota Está viva Ellos son parte Del juego Ellos son parte Del juego Por supuesto Hace muchos años Muchos años Había un Un pitcher De nombre Rubén Rendón En los sesentas Se quitó el cáncer Y la plantaron En el puro pecho De la pelota De un umpire Intencional Abrica La pelota Y la ponchón Olche tirándole Se va la tanda Cinco bateadores Un hit No hay nada más Que platicar Más que se va A la apertura De la tercera Un acero Pascol Veinticinueve Probelín Juntar lo que te gusta Con lo que te encanta Se dice Disfrutarlo Como juntar Burbujas Con gran sabor A frutas Como juntar Tu picnic Una piconí O una rica comida Asiática Con un gran Masaje oriental Es de este restaurante Con esa compañía O cuando en tu trabajo Soñado Te cuentan El mejor chisme Del universo Porque la vida Es para disfrutarla Como la nueva Del Valle Peace En Servicio Ávila del Fuerte Nos distingue La gran atención A nuestros clientes Chequeo en los niveles De aceite Agua y llantas Completamente gratis Servicio Ávila del Fuerte Sucursal San Blas Sobre la carretera Los Mochis El Fuerte Servicio Ávila del Fuerte Donde me dan Litros de alitro Usted Ya nos conoce Compadre ¿Cómo le va con su maíz? Excelente Gracias a que apliqué El poderoso Muralla Max Contra la mosquita pinta Que afecte en esta temporada Esa no me la sabía ¿Dónde la compró? Con mis amigos de Quimagro Que maneja la línea De productos Bayern La mejor del mercado Ellos le asesoran Y si los quiero buscar En el Face También tienen Facebook Instagram Twitter Y hasta YouTube Con los mejores tips Para su cultivo Quimagro ¿Tu equipo necesita verse bien? Haz tu mejor jugada Para dar la imagen De los grandes En Uniformes Valeria Tenemos uniformes empresariales Escolares y deportivos Uniformes Valeria Los número uno En uniformes de béisbol Leiva dos mil trescientos ochenta y seis Villa de Monterrey Sucursal Rosendo Ge Castro Mil setecientos treinta y nueve Pasando el Kiwaguita Los Mochis Una ciudad llena de amistad Celebramos ciento veinte años De tener el impulso emprendedor Los Mochis Lo tiene todo Gente creativa y hospitalaria Que genera una mezcla de colores Sabores Y belleza sin igual Honramos tradiciones Y forjamos amistades duraderas A home Con espíritu de trabajo Estamos de vuelta amigos aficionados Vamos al cierre de la tercera entrada Con Cristian Villegas Luis Ángel Wittimea y Fernando Insunza Que buena tanda para los pascoleros de San Miguel De segundo a tercero y cuarto Aquí cuando ganan una por cero En esta continuación de los play-offs La crónica de Polifigura Para Playbol Gracias Armando Vámonos Playbol Cerramos el primer tercio del juego Juego lento No es fuego lento Es juego lento Aquí está el parador en corto Cristian Villegas Tiene lavado justamente a la posición del short Eso fue para el segundo out De una complicada primera entrada Que sacó los dos primeros tercios Con cierto lujo de facilidad Edwin Y después él mismo se metió en problemas Con base por bolas para Wittimea Que es sencillo de Insunza E infil hit productor Precisamente de César Rodríguez Esa es la ventaja mínima Pero ventaja al fin Que tiene pues el equipo De los pascoleros de San Miguel Este juego Este juego es muy importante Sobre todo para Para Cher Ríos Que insisto No hay cuatro gentes suplentes En la caseta Pelota a la goma Pelota adentro Estaba medianamente profundo Roberto Vallejo Tercera base Y amenazó Cristian Con tumbar la pelota Por esa posición Una bola no hay strike Estamos precisamente acá Desde Daniel Ibarra Heredia En San Miguel Le tiramos chocón faul Allá a los pies del receptor Que salió un tanto cuanto golpeado Bueno el campeón Jaguara Segundo ya le dio la vuelta A la pizarra Dice con hit productor Del novato Víctor Pérez Y doblete del otro novato Wilber Valencia Produce una carrera cada uno Y al cierre de la tercera entrada Jaguara dos a una a San Blas Sí, el campeón El campeón está más vivo que nunca Víctor Pérez Este muchacho Wilber Valencia Desde que llegó al equipo campeón Qué bien ha estado Ese pequeño demonio Allá de Mayocova La tierra de este muchacho Gabriel Ruiz El rey de los likes El rey de las redes Sí, no, sí El influencer Número uno De Mayocova De Mayocova Sí, sí, sí Yo quería que iba a decir del mundo Que tira faula hacia atrás Y la cuenta se empareja en dos y dos Gabriel Ruiz Mora Buen muchacho Yo tenía mucho contacto con él Cuando él era un niño todavía Y siempre un enamorado del béisbol El buen Gabriel Ruiz Además, buen periodista El único defecto que tiene que ser amigo de Armando Y le va a la América Aparte Le tira batazo por el jardín derecho Ahí ya se movió el tornado Levante el guante Captura Víctor en el pleno de la derecha Y tenemos el primer out Sí, fíjate que Bueno Algún defecto tenía que tener Bueno, y son dos Pero si usted busca hieleras Todos los sillas y más En estos dominguitos sabrosos De ir a la playa O al río O disfrutar con su familia Busque estos artículos y otros más En babatsa.com O en la palapa de tu casa Simplemente Sí, ahí la palapa también ocupa Hieleras, sillas y más Allá va el batazo Almero Callejón del central Izquierdo se mueve sobre su herencia El jardín de lo central Ahí está levantando el guante Yair Tenemos el segundo out El primer pichón atacó Precisamente Grisán Que el buitimea Para que venga aquí Fernando Insunza Y a propósito de salir Con la familia Al río A la playa Algún pueblo mágico Como el fuerte Que nos queda cerca Llantas para tu auto Camión o camioneta En llantera Herrera En tus llantas La primera Y hay que llegar A una estación de servicio Chevron Que con Tecron Te acompaña en tu camino Así que tenemos dos out Y viene aquí Fernando Insunza El de la guamuchilera Guasave Pelota para la goma Bajito el picheo patinado Una bola No hay extra La contabilidad Para el bateor El cuarto tronco Y segunda base A todos Un afectuoso Salud Así que Gracias de veras Por la muestra De afecto Me hacen sentir Chipileado Por ustedes Mira pues Arriba de la América Mi pueblo Y dice Mira pues Pues arriba Para ti Para mí no Arriba de la América Me dice No, no fue Contra Chiva ¿No supiste? Pelota para la goma Estaba ahí Encantado Se molestó Consigo mismo Aquí Fernando Los han eliminado Tres veces En semifinales Ah, también Y feo No perdieron Porque nada más El juego Perdieron hasta El técnico Y la otra vez El Pío Correra También por eso Lo corrieron Y eran más Este sí Se le dieron Las truzas A una curvita Le tiró Un foul La cuenta Está en dos y dos Y además No hay como El béisbol No hay como El béisbol Ahora que Ahora que Hice una publicación De que como mexicano Me avergonzaba Me avergonzaba El fútbol De la selección Ahí va el macho Con foul Fíjate De mis publicaciones Armando Es la que más likes Ha tenido Y comentarios ¿La viste? Arriba como De trescientos cincuenta likes Y como No sé Cien comentarios No, la verdad Que fue Igualito Así que estamos De la cuenta De dos, dos y dos Listo Preparado De costado El derecho Suelta Le tira Batacito Por tercera Tiene la pelota Urbalejo Cruza todo el pantano El tiro La primera Con Cristian Cristian El que que Armenta Camino cinco Tres Señoras y señores Tres entradas Un tercio De juego Se fue La ventaja Sigue siendo mínima Pero Ventaja para el equipo De los pascoleros Una carrera a cero La mejor FM Alex Todo Diesel Refacciones Distribuidor Para motores Diesel Y tractocamión Como Cummins Detroit Navizar Y Caterpillar Bien encuentro Un exenso surtido En partes Para diferenciales Transmisiones Accesorios Y más Alex Todo Diesel Refacciones Atendido por su amigo Alex Rosales ochocientos cinco Colonia Miguel Hidalgo Seis ocho siete Uno dos tres Trece treinta y tres Ni cleaning power Limpieza profesional Profunda Servicios especializados Para escuelas De cualquier nivel Oficinas Industrias Y doméstico Tapicería Alfombras Y pisos Utilizando el sistema Americano Los más importantes Hospitales confían En nuestro servicio Profesional Estamos certificados Por Clean Center México Ni cleaning power Seis seis ocho dos Veintidós cuarenta sesenta y uno Compadre Ya viene la época De preparar los cultivos Y ando buscando Una buena sembradora Ah pues vaya con los amigos De precisión al campo Ellos cuentan con sembradoras Y fertilizadoras De precisión Marca Monosem Y equipos de aspersión Berhut Precisión al campo Monosem Rosales dos mil Y novecientos cincuenta y seis Norte Colonia Miguel Hidalgo Seis seis ocho ocho Quince setenta y ocho Sesenta y ocho En Paquete Express Tenemos treinta y seis años Y gracias a ello Somos expertos en hacer Logística segura Llevando tus envíos Con una gran infraestructura A más de ciento ochenta Sucursales en México Hacemos que todo el mundo Se encuentre a un envío De distancia Porque logística segura Se dice Paquete Express En Carnicería Díaz Puedes encontrar todo en cremería Pollería y pescadería Los número uno en cortes finos Como filetes de cabrería Barrachera Ribay Costillas para asar Machaca y carne seca Visítanos en Río de las Cañas Mil cuatrocientos treinta y ocho Sur O marca al sesenta y seis ochenta y uno Cincuenta cero dos cero uno Carnicería Díaz Calidad en carnes ¡Te pones! ¡Te pones! En el futuro del cuarto capítulo Va a venir Roberto Urbalejo El tercer avance Cristian Almenta El primera avance Y Antonio Valenzuela El catcher Frente al pincheo De Luis Fernando Véndez Que apenas se ha permitido Para Imparables Y que sigue en victoria De una a cero Armando Valdenebro Rubio Gracias mi estimado Poli Figueroa Navarro Vámonos Juito que camina Llegamos a la cuarta entrada También hay una buena tanda Aquí para el equipo De los graneros De Juan José Ríos Saludos amigos de Eche Ríos Si sabía usted que Probelim Es la mejor empresa De limpieza de la región Probelim que celebra Treinta años de servicio A su limpieza Probelim Calidad que da brillo Roberto Urbalejo Cristian Armenta Y Antonio Valenzuela Los bateadores Son tercero, cuarto y quinto Decíamos buena tanda La parte gruesa De la alineación Muchas gracias De mi amigo Benjamín El Junior Benjamín Valdez El bebé Le mando un saludo Aquí están en el estadio Escuchando el playbole Un abrazo Así que ahí está Sí, qué buena mancuerna Eso de De venir al estadio También es Escuchar el béisbol A través de la mejor Y más si es allá Atrás del jardín Isierdo A ver cuántas babosas Decimos A ver cuántas mentiras Le acaban de clavar El primer strike A Roberto Urbalejo Tiene a Ponche En su primer y único turno Ocurrió en el primer capítulo Para entregar el tercer out De aquel amanecer Del juego Este es el tercer domingo De actividades De la primera ronda De la post temporada Listo Méndez Trabajando contra el bateor Número 12 del juego Viene para home Con la recta Le tira el champion Va Durbalejo La saca de foul Arquitectura Proyectos comerciales Y residenciales Recuerde 668688 6280 Arquitectura En proyectos comerciales Y residenciales Hablando de amantes Del béisbol Ahí está El arque Carlos Rodríguez Alcántar De arquitectura Construcción Y mantenimiento Un saludo Urbalejo Está en cuenta De 0.2 Luego del fall Por el lado izquierdo El que trabaja De costado Cómodamente En Méndez Sin gente En las bases Viene con la curva Le tira Urbalejo Le da por el rumbo Del short Levanta Christian Villegas Y luego su tiro Flotadito Suave Con paciencia Contempla la primera Y cayó el primer out Si es que con esto Se tiene que convencer Uno que nunca es más Será más rápido El corredor Que la pelota Es decir Al tirar así como tú Lo comentas Flotadito Es porque tenía Todo el tiempo El universo Se vio bien Así que cayó El primer out Camino 63 De Villegas Para Luis Ángel Buitimeda Que está en primera Hoy Méndez Hace batería Con Divier Lara Que es el catch El buen Witty Por primera Por segunda El guasabense Fernando Insunza En tercera Rodolfo Robles Y en el short Christian Villegas De acostado Luis Fernando Ahí está Méndez El pitcher Derecho Viene para home Como a la esquinita Adentro Le clava El primer strike Al que 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 Armenta Hoy Christian Armenta Tiene rol al short Por cierto En su único turno Corrió en el segundo capítulo Está ganando el equipo De los pascoleros Uno por solo Amigos de la mejor Estamos a la apertura De la cuarta entrada Este sería el juego Cinco Es que tenemos dos victorias Y una derrota Para San Miguel Que tiene ventaja En la serie Con un empate Por medio Lanzamiento Luis Fernando Méndez Para la Fox Pelota alta Primera bola Y la cuenta al parejo Segundo turno El que que armenta Decíamos Va de uno Nada Atrás Antonio Valenzuela Que es Quien ha pegado Un hit De los dos Que tiene apenas La ofensiva Del equipo de Cherrillos En este juego Lento Ya lo decía Poli El juego Estamos en la cuarta En este cuarto Rollo Con el cuarto Va de la carga Christian Armenta Listo Méndez Viene para home Le tira el que que Eleva la bola El fly es muy alto Inofensivo Aparentemente Al interior del infil Ahí está el primera base Recargadito Hacia segunda Luis Ángel Buitimea Captura A pesar de las dificultades Del sol Primero se tapó Con la mano Desenguantada Luego metió la mano Enguantada Y capturó Para el segundo Y con semejante Esta raya Que trae como guante Pues absolutamente No tiene Ninguna Ninguna dificultad Restaurante María Bonita El sabor De cada rincón De México En su mesa María Bonita Campestre En el plan de Ayala Y el María Bonita Por supuesto Por la Guerrero Y la Madero María Bonita Cien por ciento Recomendado Cuando viene la caja De los bateadores Antonio Valenzuela Ya decíamos Tiene un hit en un turno Esto ocurrió En el segundo rollo Ahora estamos En la cuarta entrada De costado Trabaja Luis Fernando Méndez Viene para home Bonito el envío Pero se queda Ligeramente abajo Según la apreciación De Carlos Mora El umpire de home Cuando hay una bola Sin strike En los jardines Por San Miguel César Rodríguez En el izquierdo José Lugo En el central Y Rafa Ríos Y Rafa Ríos Por el Prado Derecho Se modifica Un poquito La pizarra Ya en el México 3-0 Gana el México De ganar ahorita El México Y hasta la siguiente fase Si, ya como están Los yarderos Lanzamiento de Méndez Buena recta Le clava el strike Y la cuenta Se coloca en el 1-1 Para Antonio Valenzuela A ver Los abarroteros Van por una victoria Para ir a semifinales Los agricultores De Jaguar A segundo Igual Hoy San Miguel Tendría que ganar Los dos Para ponerse También en semifinales Y ya hay un clasificado Que son los yarderos Que bendecido soy Mi señora madre Míjate Le están cortando Su cabello Tan campante Ella como si no hiciera calor A los noventa y tres años Te iba a decir En los noventa y tres años Verdaderamente Es una bendición Cuando faulea Hacia atrás Antonio Valenzuela Un picho adentro Y además Sabes quién es la que La está atendiendo Su nuera A ver si no se equivoque Le mete el cuchillo Bueno pues ahí está La imagen emotiva Y la cuenta no se mueve Una bola con dos strikes Para Antonio Valenzuela No hay gente en las bases Trabaja con tranquilidad Méndez viene para home Le tira Valenzuela La pelota de foul Acá por el costado izquierdo La cuenta igualita Una bola con dos strikes Bueno decíamos los yarderos Del ejido nueve de diciembre Están en semifinales Luego de que el martes En la junta semanal De la Clemente Grijalva Se reportó el retiro De la competencia Del equipo de los Mets Del ejido plan de San Luis Automáticamente avanzaron Los yarderos A la siguiente ronda Ahora están pendientes Los temas de los castigos Y más cuando viene Para Juan Méndez Adentro la recta Con potencia Ligeramente pegada Al cuerpo del bateador No con ser el principal Y la cuenta Se en pareja Hay dos bolas Con dos strikes Para Antonio Valenzuela El bateador en turno Nuestro cuarto capítulo Desde San Miguel Zapotitlán A través de la mejora Ya vemos el anuncio grande La barra del jardín izquierdo La mejor noventa punto nueve FM Listo Luis Fernando Méndez El diestro viene para home Le tira Antonio Valenzuela Que clavado Se avienta sobre su izquierda Rodolfo Robles Y de rodillas El tiro a primera quieto No, no La verdad que Le he visto De estas jugadas Muchas Pero esta hubiera sido Escandaloso Haber sacado al hombre La primera Haber sacado Al hombre La primera colchoneta Fue una joya Una joya defensiva Y la dificultad El guatazo Al hueco Entre tercera y short Evita que cristalice Esa tremenda Jugada En la tercera Rodolfo Robles Que hizo el tiro De rodillas A primera Llegó quieto Antonio Valenzuela Así que tenemos Con infilgida Corredor en primera Viene a batear Por luego Los zurdos Víctor Rodríguez Tiene rol al short En su único turno Lanzamiento de Méndez Toma la bola Por tercera Se va de fagol Sorpresivamente El toque De pelota Para envasarse Por supuesto Del tornado Víctor Rodríguez La pelota Se le dispara Hacia el costeo izquierdo Contra la barda Contra el backstop Acá detrás de home Una planchita Que buscaba Por la raya De tercera Este bateor zurdo Considerando Que el tercera base Está muy despegado De la colchoneta Hay un tremendo hueco Entre la tercera base Y el defensivo De costado Méndez Viene para home Le tira Víctor Rodríguez La pelota Va de foul Hacia atrás Contra la malla Protectora Y ya está montado En el cero Con dos El sexto Va de jardinero Derecho Víctor Rodríguez Una a cero Es un buen juego Al momento Con ventaja De San Miguel Desde la primera entrada Cuatro completos Dice Jaguara Tres a una Le está ganando El equipo de San Blas Ya te diste cuenta Armando Quien está de coche En la primera ¿Chumel o quien? ¿Chumel? El bad boy De Chumel Sí, el bad boy El bad boy Del equipo de Cherríos Lanzamiento Luis Fernando Méndez Buscaba El pitcho Al centro Se iba Incluso a la caseta Le dice que no El umpire Hay una bola Ahora con dos strikes O había pedido tiempo El bateador Había pedido tiempo Porque sí Vi la recta Al centro Y ya levanta Las manos El umpire Indicando el conto De cero bolas Y dos strikes Así como estaba En ese conteo Víctor Rodríguez Así que el manager Arturo López Está coacheando En tercera Y el bad boy Coacheando en primera Sale el corredor Le tira el tornado Banica A un pitcho malísimo Muy afuera Se poncha este bateador Zurdo Cayó el tercer out Amigos de la mejor Se van en blanco Con uno de los senderos El equipo de Cherríos A la apertura de la cuarta Que es historia Ganando San Miguel Zapotitlán Una por cero La mejor FM En Babsa Encuentra todo en herramientas La más grande variedad En bombas Taladros Sierras Motosierras Y más de las mejores marcas Como Maquita Miquels Evans Y la que busques Somos el único centro De servicio actualizado Por la marca Maquita Babsa Si de barreros, bandas y tordillos Se trata Va a pasar Es mi súper del ahorro Siempre encuentro todo Súper Ávila Súper ofertas todos los días Cremería, carnes, verduras Amarrotes en general Y mucho, mucho más Ahorros de verdad Mi súper del ahorro es Súper Ávila Súper Ávila Cada vez más cerca de ti Es de Amarrotera Ávila Llanter Herrera Siempre trabajando Para ofrecerte El mejor y más extenso Surtido de llantas Y gran variedad de marcas Para camioneta, camión Cuatrimoto y racer Llanter Herrera Aceptamos vale todo Y tarjetas bancaria Servicio, precio Y las mejores marcas Solo en Llanter Herrera En tus llantas La primera Los sabores de nuestra tierra Se dejan abrazar Con el sabor y tradición De María Bonita la Casona Y María Bonita la Finca Ven a probar Las nuevas y deliciosas Carnes chillonas Cabrería Carrachera Lomo adobado Y brochetas de cabrería Te encantará En vida a domicilio A través de Didi Food María Bonita la Casona Madero y Guerrero Y María Bonita la Finca En elegido Plan de Llama ¿Me da un pie? No, 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 no Mejor unas empanadas No, no, mejor una bola Bueno, teme de todo El calor llegó Y el Oasis lo sabe Sigue disfrutando De la Clemente Grijalva Y pega un hit de sabor Con todo lo que tenemos para ti Desde un antojo Hasta compartir la mesa Con nosotros El Oasis Sesenta y dos años contigo Asegura el juego De tu cultivo y rendimiento Con el mejor picheo Ven a Quimagro Donde encuentras semillas de cal Fertilizantes Agroquímicos De las mejores marcas Y asesoría técnica Contáctenos en los Mochis Carrizo y Juan José Ríos Al seis seis ocho Ocho doce Veinticuatro veintiséis O en nuestras redes sociales Y Maldro Bien, nos vamos al cierre Del cuarto capítulo Cuando va a aparecer aquí A la caga de bateos César Rodríguez Rodolfo Robles Y Miguelito Sánchez Ante el picheo De Edwin Wilson Que hasta el momento Se ha enfrentado a trece hombres Le ha conectado a trece imparables Bueno, para una carrera Carrera que es limpia Hasta el momento Recuerda Que para tus Que para tus pasteles Y hot cakes Que tu harina Sea del Valle De Molinar el Fuerte Harina del Valle En la Clemente de Icalva Armando Aldenero Sí, señor Vámonos Gracias, Poli Cuarto capítulo Parte del fondo Vamos al cierre De la cuarta entrada Con César Rodríguez Enfilándose a la caja De los bateadores Ya hacíamos Y escribíamos El uniforme blanco Rojo y amarillo Del equipo Los pascoleros Hoy los graneros Con ese Uniforme En casaca verde Y amarillo La leyenda Graneros A la altura del pecho Pantalón en gris Hoy visitantes Aquí en San Miguel En el estadio Daniel Ibarra Playbol Dice Carlos Mora Lampayer Viene Edwin Wilson Para home A la esquina de afuera La clava El primer strike Un saludo afectuoso Pero de todo corazón Para el amigo Clodomiro Espinosa Que tengo mucho Mucho afectuoso De muchos años Desde el gran viejo Clodomiro Que me acuerdo que Clodomiro Clodomiro Le decía Al papá Un saludo mi Clodo Ahora le acerca El picheo Edwin Wilson Aquí al Mazatleco César Rodríguez En la cuenta San Pareja Y una bola Con un strike Ya se hace presente Aquí Mariano Domínguez En el Facebook De la mejor Con más saludos Gracias Cuenta Pareja De una bola Con un strike Para César Rodríguez Que saca línea fuerte Por tercera La pelota va de foul Pues yo diría Que un misil Fue lo que salió Del bate ¿No? Muy jalada Para su banda Y la pelota Va a territorio Donde no cuenta Hay una bola Con dos strikes Ahora en el conteo Pero el hombre Que ya produjo Carrera Con Infield La única del juego Ocurrió en el primer capítulo Con Infield Remolcó Luis Ángel Que estaba en tercera Gracias a César Guadalupe Lupando Precisamente por los saludos Para ti Para mí En aquel momento Con Infield Hits César Rodríguez Abrió La pizarra Y así seguimos Una por cero Ya no ha habido carreras Estamos al cierre De la cuarta De costado Edwin Alain Wilson Viene para Joma Dentro El envío Le tira Rodríguez Foul La pelota No por tercera Pero mucho más Suave el contacto Del batazo anterior Que fue realmente Contundente Ahorita Por cierto Está la mera final Allá en el estadio De Constancia Entre Buenaventura Y Constancia La liga Antonio Castro Te mando un abrazo Mi Toño Mucha suerte Felicidades Por la liga Por la temporada Saludos A Antonio Castro Que también se reporte Contaba con información Justamente Ese juego final Del día de hoy Mucho éxito Para todos 12 del mediodía Con 3 minutos Ya cruzamos El mediodía Cierre de la cuarta Edwin Wilson De costado Eleva los brazos Uno con dos La cuenta Viene para Joma El picho bajito Dos bolas Ahora con dos strikes Para el bateador En turno César Rodríguez Que viene por segunda ocasión A la ofensiva En el juego Va de 1 a 1 Con una producida Ahorita vamos a recapitular Los marcadores De los cuatro juegos anteriores Este es el número 5 De la primera ronda De playoff Se impulsa Para home Edwin Wilson Le tira César Rodríguez La pelota va de faula Hacia atrás Violentamente Contra la malla Cuando arrancaron Los playoff El 4 de junio El primer resultado Fue un empate A dos carreras Aquí en este estadio Ya era un juego Expertino El equipo de Juan José Ríos Se impuso Cinco carreras A tres Luego fuimos A Cherrios El 11 de junio Y ganó Los dos juegos San Miguel 5 a 1 Y 7 por 2 Lanzamiento De Wilson Batazo lento De César Rodríguez Por tercera Hacia puro urbalejo Y ahí abriendo el compás El primera base Cristian Armenta Completa una vistosa jugada Camino 53 Y cayó la Si al decir vistosa La verdad que si Fue mucho Muy vistosa Porque la pelota No era fácil Para el tercera base No era fácil Para el primera Tomando en cuenta Que iba muy rápido Corriendo César De coma primera Hubo de abrir el compás Cual si fuera bailarina De ballet Mi buen Cristian Y así se completó El camino 53 Hay un tercio Fueras Esas famosas frases De Ese tipo de jugadas Bien valen la pena El boleto Es correcto Saludos a Gustavo Guerrero Gracias por el saludo Viene a la caja De los bateadores Rodolfo Robles Listo Wilson Se impulsa El pentágono Ha cantado el primero Ante la molestia Y la protesta Del bateador Ante un pichón pegado Pero ahí hay otra frase De este empa Y el Carlos Mora Quien está más cerca Sé que está en la tribuna Yo que estoy aquí abajo Y él dice que hace strike Y así se queda Para Rodolfo Artemio Robles Aquí le tira El segundo picheo Eleva la bola La pelota va al fondo Del parque En el jardín izquierdo Qué buen corte hace Sobre la raya El patrullero Allá va Rodolfo Por segunda Viene el tiro Llegó paradito La intermedia Como dicen los peloteros Qué bien macaneada Estuvo esa pelota Sobre todo lejísimos Para el izquierdo Que cerca de la raya Al pie de la cerca Pues ahí pegó la pelota O Alberto Gámez Hizo un corte extraordinario Por eso ajustó la jugada Con el tiro a segunda Y el tiro fue un poco desviado Por eso le permitió A Rodolfo Robles Llegar de pie a la intermedia Así que notamos El doblete limpiecito Después de un out Con ese cañonazo Sobre la raya De cala El pro izquierdo Y viene la caja De los bateadores Miguel Antonio Sánchez Hablando de dobletes Miguel Sánchez Tiene doblete En su único turno Abriendo tanda En la segunda entrada Y no pudieron anotar Cuando aquí hay una apelación Wilson va a primera Pisa la base El que aquí dice Que no hay nada El umpire de las bases El que estaba justo en primera En el batazo Hablamos de Frey Y tal Oye No sé Tikul Yucatán Desde allá se reporta Jaime Galavís Dice arriba Pascoleros A través del Facebook Bueno A mí Ya nada me sorprende Desde los lugares Donde se reportan Los aficionados Ahorita vamos con el comentario Porque allá va la rola De Miguel Sánchez A tercero Lento el rolling Tiro urbalejo a primera Con el que aquí conecta Camino a cincuenta y tres Y cayó el segundo Ya no me sorprende Desde que se reportó Un muchacho de Rusia Sí Conferencia de horario Y todo está escuchando La Clemente a través De la web de línea directa No hay Liga Mexicana Al Pacífico también Sí, sí, sí Oye por cierto Gracias a Hugo Ruiz Es de Los Ángeles Patea ahora con dos outs Rafael Ríos Le acaban de cruzar Un bonito picheo A la zona de strike La cuenta en el cero y uno Para el octavo La alineación del equipo De los pascoleros Que amenazan Hay hombre en segundo Lo vigila Edwin Wilson Inicia movimientos Viene para home El pitcher Strike cantado El segundo Bonito picheo Patinadito Le clavó el segundo Así está la cuenta En el cero con dos Amigos de lo mejor Para Rafa Ríos Que tiene toque de sacrificio En su única oportunidad Que ocurrió en el segundo capítulo Ahora estamos al fondo De la cuarta Con Rodolfo Robles En la intermedia Wilson lo vigila El pitcher está listo Se impulsa hacia home Uy A la esquinita de afuera Por poco Y lo sentenciaban A Rafa Ríos Qué excelente picheo Una bola con dos strikes Ahora Respira hondo El bateador Se baja de la loma El pitcher Allá toma un respiro Edwin Wilson Fíjate que Checando bien la loma Me atrevo a decir Que es una de las mejores Si no es que La mejor de la liga Esto en el estadio Daniel Ibarra Cuando viene Wilson Al pentágono Le tira Rafa Ríos Allá va la rola Aparece de rutina Aspira el tercera Tira primera Y cae el tercer out De Urbalejo Para el Kequi Camino a cincuenta y tres Los tres outs Fueron la misma ruta Cinco trece Cada hombre En posición de anotar No hay nada más Para San Miguel Cuatro completas Son historia En el playoff De la Clemente Pascoleros Una cero La mejor FM Para seguridad privada Pantera Es primero Contamos con servicios De seguridad industrial Comercial Residencial Bancaria Y eventos especiales Además de monitoreo Todos los días del año Somos los mejores Porque tu seguridad Nos preocupa Seguridad privada Pantera Los Mochi Seis seis Ocho Ocho Once dieciséis Cuarenta y seis Arquitectura Arquitectura Construcción y mantenimiento Proyectos residenciales Y comerciales Construcción y remodelación Taller de tabla roca Y acabados Gestores y asesores Profesionales Solicita tu presupuesto Sin compromiso Con los profesionales De arquitectura Rosales Doscientos veinticinco Norte Seis seis Ocho Seis Ocho Ocho Sesenta y dos Ocho En su visita Al pueblo mágico Del fuerte Consienta su vehículo Con la atención Y el servicio Que le ofrece Servicio Ávila Del fuerte Revisión de los niveles De su vehículo Y el llenado De su tanque De combustible Con el profesionalismo De Servicio Ávila Disfruta de la historia Cultural De nuestro pueblo mágico Servicio Ávila Del fuerte A un lado del arco Entrada principal Juntar lo que te gusta Con lo que te encanta Se dice Disfrutarlo Como juntar burbujas Con gran sabor a frutas Como juntar tu picnic Una piconí O una rica comida asiática Con un gran masaje oriental ¿Es ese restaurante guau? ¿Con esa compañía? O cuando en tu trabajo soñado Te cuentan el mejor chisme Del universo Porque la vida Es para disfrutarla Como la nueva Del Valle Fizz ¿Ocupas rectificar El motor de tus clientes? No te arriengues Respáldate con el servicio De los profesionales Rectificado Zavala Tecnología de punta Y personal capacitado Cuarenta y nueve años De experiencia Los avalan Como los mejores Zapata número Trecientos veintisiete Norte Seis seis ocho Ocho doce Cuarenta y nueve Cuarenta y uno Para los pasteles Y hot cake Harina del Valle Es especial No le falles Para los puñuelos Y galletas Para hornear En casa En rico pan Harina del Valle Es especial No le falles Por eso Comadre no le falles Que tu harina Sea del Valle Te podes Te podes Gracias Estamos de regreso Amigos De la mejor En la quinta entrada Viene Adán Alejandro Rubalejo Henry Colchado Jesús Chaparro A la caja De los bateadores Séptimo, octavo Y noveno Por el equipo De Juan José Ríos San Miguel Sigue en ventaja Pulis Figueroa Playbol Bien Gracias Bueno Pues les adelantamos Allá en la final Cuatro entradas Completas Buenavista Dos Constancia Tres Saludos Amigos de Constancia Un abrazo Yo nunca voy a entender Tampoco eh Todas esas ligas Llámese En la GUL Llámese Toño Castro Tienen un arrastre Sensacional El Otra La Gómez Fue encantado El primero Cuando batean A Alejandro Vallejo Para dar a los zurdos Y digo un arrastre Sensacional Que En la Clemente Es como el caballo El piporro El caballo El piporro Veía a las yeguas Y le salían las lágrimas Esto también Se le va a la Colón Estrada Que en preparación Suelta Le tiene elevado Un faul Por la izquierda Ahí está el segundo Trae para este chamaco Que tiene doblete En su turno anterior Llegó hasta la tercera Ahí se quedó suspirando Y es que Ese Manifiesto A la supremacía De parte de este Luis Fernando Méndez Ante la ofensiva Del equipo De Juan José Ríos El último domingo Por allá El día once De un recital De picheo Listo Pelota a la goma Por Ferita Y fue un auténtico Recital El que dio Trabajó ocho entradas Completas Veintiocho hombres Cinco ojitos Una carrera Ocho ponches Y ese nada más O sea Ocho Más cuatro Doce Con una sola carrera En los últimos dos domingos Le tira fly sobre el techo De la tribuna central A todos A todos Muchas gracias Un abrazo De todo corazón Dice Por aquí Me están Dice Por ahí están premiando A los mejores De la estatal Aquí en México Abriendo Aquí en México Ganando cuatro a cero Saludos a la gente De la galera Dice Carlos Labrián ¿Dónde es esto tú? ¿Dónde es eso mi buen? Han elegido México Sí, tiene razón Línea corta Por el pro de izquierdo Ataque al jardinero Ya la capturó Y tenemos el ador Dice Carlos Labrián Que están Están haciendo una Pequeña ceremonia De premiación A los mejores Del estatal De primera fuerza Mientras se abre La quinta entrada En el México Y a lo mejor También se visitan aquí Porque hay algunos Integrantes aquí Como el caso de Divier El caso de este muchacho Calito Barraza Los dos Están entregando Un reconocimiento Ah, por cierto Saludos al ingeniero Ramón Cota Le mando un abrazo Me dio mucho gusto Que me hablara hoy Temprano Pelota a la goma Pelota cerquita Para que han recolchado Y un abrazo Al ingeniero Que se siente Como pavo real Y tiene mucha razón Un año de existencia En la liga De primera fuerza Y resultó Campeón estatal Y por supuesto Mucho tiene que ver La dirección De la liga En las manos De Manuel Ramón Ramos Esparza La pelota es alta Y por fuera A este Henry Colchado Lo recuerdo De un honrón Que sacudió Allá en el estadio Rafael Gori Orduño Precisamente De Jaguara Segundo El año pasado Henry Colchado Pues nada más Son tres frentes De hoy Que es Jaguara Que es aquí Y el del México Por fuera Tres y nada Si Carlos Efectivamente Ayer nos había comentado El ingeniero Ramos Que unos Reconocimientos Pues se les estaban Les habrán De entregar De entregar A todos Ah muchas gracias Mira pues Que le vamos a hacer Si es puro hueso Gracias Oye que mal atendido Estamos eh Que nos trajeron Suero Muy importante Pelota franca Pelota ligeramente Por fuera La base por bolas Esta es la número dos Que regala La otra no causó Problemas Llegó hasta la segunda Colchonete La persona de Yair Iván Ruiz Que fue cuando más cerca Estuvieron El nombre Testeria En segunda Pero con dos out Resolvió la situación Ponchando al chamaco Gualberto Gámez Tirándole Bueno aquí está Este chaparrito Jesús Chaparro Que se ponió También tirándole A caray Va a tocar la bola Eh No me quedo con este Listo De acostado Arranca el envasado Ya lo van a agarrar Y no 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 lo agarró Lo tenía Diver Era suyo Lo dejó ir Ahí lo tenía Diver Nada más que se le fue Te preguntaba Porque dice Electrolitos Orales Cero azúcar Ocho guiones Cero calorías Va para adentro Con toalla base No es que Con este calor Es necesario Sí, sí, sí Por cierto ¿Quién nos lo mandó? Diosito 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 es bueno Con nosotros No vi Dos sueros Que en este momento Si hace dos horas Ya teníamos sensación térmica De cuarenta grados Pues nos caen del cielo Sí, así es Bueno Qué cosas, eh Ya tenían al joven Henry Colchado Y como dice Era suyo Dice Charlie Castro Y Jonathan Espinosa En la Pimber Que están igual A cuarenta grados De sensación térmica Hay quien le manda Para andar trabajando Oye, por cierto Qué duro Voz tan preciosa Los doce Este Jonathan Tiene una voz Esplendorosa Pelota bajita Una bola Un strike Digo, si algo Puede presumir RCN En toda su gran cadena Son de buenas voces Poli Figueroa No, no, no Nosotros tenemos voces Fantásticas Como Roberto Trujillo Como Pepe Salas Como esta niña Medina Lisette Medina No, la verdad Que muy buenas voces Jorge Fregoso Yo creo que es El locutor más popular Jorge No hay duda, eh Tan viejo que está, ¿no? El toque de bola Faul Yo tengo una Una anécdota De Jorge Fregoso Poli Ya que no estaba En cañeros De sonido local Un día me marca El Harper Gamboa Para pedirme El número De Jorge Fregoso Porque lo querían Los Diablos Rojos Imagínate En el estadio No, no, no No, mi compadre Es muy bueno Por alguna situación No se dio Pero que te consideren Ya con eso Ya con eso Está bien pagado Así que la cuenta Estaba en la bola Cuando se trae Y mira que lo Mira que si hay Algún equipo referente De la Liga Mexicana De Bayboard No, 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 no Los Diablos Dieciséis veces campeones Listo De costado Pelota La goma Estoy encantado El segundo Ah, entonces ¿Cómo está la cuenta ya? Entonces ¿Cómo está la cuenta? Son dos y dos Porque Ahí está Dos y dos Efectivamente Porque me tenía marcado Una bola Dos y tres Probe que Tintineando Listo De costado Abre Henry La primera Consolenta Estamos en el quinto Capítulo Una cero Gana San Miguel Retira Foul Violento A la malla Protectora De la tribuna Central Que pues Que 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 buen Regalo Nos trajeron Y yo encantado La vida Bueno Los últimos Reportes Son de Ya en la quinta Jaguara Tres a una San Blas Y en la cuarta Abarrotero Superábil Ejido México Tres a cero El Carrizo El Carrizo Carrizo pintaba Para mejor Las empresas Y ojo Que este muchacho Como se llama Juve No se ha repuesto Listo De costado El Revier Va a la primera Quieto Pero sabes Quienes ha empezado A funcionar Este muchacho De Guasave Que no le veíamos Mucho futuro Te acuerdas Como se llama Este muchacho Ahorita Ahorita checo El nombre Ahorita lo checo Listo De costado Dos bolas Dos Se trae Cae un out Estamos en el quinto Capítulo Abrica La pelota El chaparrito Este viene a ser El sexto Ya Para que Que venga Yair Iván Ruiz Ponche Tirándole Y base Por bolas Ahorita Ahorita por aquí Debo traer Debo traer el nombre De este muchacho Este muchacho Quiñones Es Misael ¿No? Jesús Misael Quiñones Ese es el nombre De este muchacho De lecho De wasabi Arranca El envasado Tiro Para la segunda Y ahí Este lado Del dos Al cuatro Ahí está El tercero Señoras y señores Este juego legal En la parte alta Del quinto capítulo Un a cero San Miguel Lo mejor FM ¿Qué pasaría si perdieras Tu INE? Perdería el derecho Al voto No existiría Mi identidad Perdería el derecho A la democracia No podría Hacer valer Mi opinión Sin mi INE No podría Hacer nada Porque me la piden En todos lados Para todos los trámites Si perdiste tu credencial O perdió vigencia Acude al módulo Y actualízala Haz tu cita en INET Ochocientos cuatro Treinta y tres dos mil O en INE punto MX Mi INE es valioso Porque me identifica Y me suena INE Arquitectura Construcción y mantenimiento Proyectos Residenciales Y comerciales Construcción y remodelación Taller de tabla roca Y acabados Gestores y asesores Profesionales Solicita tu presupuesto Sin compromiso Con los profesionales De arquitectura Rosales Doscientos veinticinco Norte Seis seis ocho seis Ochenta y ocho Sesenta y dos ochenta Esa sería Maloba Tiene un corazón Que está latiendo Por servirle a usted Maloba es tu mejor elección Esa sería Maloba Esa es sombra De corazón Si su cristal Si su cristal hace track Llame a Cristal Pack Calidad, servicio y garantía En instalaciones de aluminio Cristal templado Líneas europeas Closet Y baños templados Cristal Pack Es calidad, servicio y garantía En aluminio y cristal templado Cotice sin compromiso Al whatsapp Seis seis ocho uno Treinta y seis Cero cinco Noventa y tres O visítenos En Ángel Flores Número ochocientos setenta Norte Para los pasteles y hot cake Harina del valle es especial No le falle Para los puñuelos y galletas Para hornear en casa en rico pan Harina del valle es especial No le falle Por eso comadre no le falle Que su harina Sea del valle En Paquete Express Tenemos treinta y seis años Y gracias a ello Somos expertos en hacer Logística segura Llevando tus envíos Con una gran infraestructura A más de ciento ochenta Sucursales en México Hacemos que todo el mundo Se encuentre a un envío De distancia Porque logística segura Se dice Paquete Express ¿Te imaginas tener Cincuenta centavos de descuento Por cada litro de gasolina Que cargues Acumular puntos Para canjearlos por premios Y participar por boletos Para los mejores conciertos De la ciudad Con Chevron es posible Ven a Chevron Y solicita sin costo Tu Chevron Card Para que empieces a ganar Solo por cargar gasolina Chevron Patrocinador oficial De la liga Chevron Clemente Grijalva Parte baja De la quinta entrada Amigos aficionados Estamos de regreso Viene de vierlar A la caja de los bateadores José Abelugo Y Cristian Villegas Noveno, primero y segundo En el orden al bat Del equipo de los pascoleros Que siguen ganando Una por cero En este caluroso domingo Béisbolero a través De los micrófonos Siempre legendarios De RS En el grupo más fuerte En comunicación Poli Figueroa Playbol Muy bien, muchas gracias Bueno, pues aquí está El joven de vierlar El joven médico O sea, es una familia De médicos El chavo Los originales Ahí Así que Estamos Pues que en esa Pizarra que todavía marca Todavía marca Una diferencia mínima Para ver Diferencia al fin Para el equipo De los pascoleros De un a cero El primer ofrecimiento Fuera de lugar Para este divino Tiene Ponche Tirándole la cuenta De tres y dos Cuando el rancho ardía En el segundo capítulo Listo de acostado Edwin Suelta batazo Elevado Es por la pradera De la izquierda Se movió Gámez Ya lo ubicó Ya la capturó Y tenemos el primer out Hay un tercio Fuera Cuando va a venir Aquí a la caja De bateo Por tercera vez José Abelugo Así que José Abelugo Tiene flyer izquierdo Y Ponche Tirándole Esa ha sido La actuación Para este Para este hombre Que está aquí A la caja De los bateadores Cuando estamos En un juego Lento 10 de la mañana Con 37 minutos Son las 12 con 25 Estamos merodeando Ya las dos horas De juego Estamos apenas En el quinto capítulo Para el otro Que se le escapa El receptor No pasa absolutamente Nada Absolutamente nada Así que estamos Estaba viendo esta Esta belleza De fotografía Que me mandaron Nomás para tirar Un poquito de aceite Listo De costado En preparación Abanica A todos Y la cuenta Se emparejó En una bola Con un extrae A esto La lombriz Lo trae Locos Así debe ser La solitaria Que tienen Hoy Qué belleza Aquí No gracias Me ofrece Cuando estoy Berreando Imagínate Así Listo De costado Aquí está No tiene gente En los senderos El de compuerta Suelta Viaja un elevado Por el jardín De la derecha Hace por ella El tornado Pero va a desistir La pelota está lejos La pelota está lejos Así que Todavía para no dejar Va por ella Creo que estaba Pues medianamente Más cerca El segunda O el primera Pero lejos Estaba para El tornado Víctor Rodríguez La cuenta se pone En una bola Con dos strikes Para José Abel Lugo El jardinero central ¿Cómo le dice Segoviano? El Superman Ahí era el sonido local Cuando estaba En Juan José Ríos El buen Roberto Segoviano Uno de los mejores Y uno de los mejores Mejor animador Pelota bajita Al dos y dos Él se desenvuelve Con el equipo De los De los Abarroteros De Super Ávila De elegido México Por cierto Ayer me saludaba Abad Recién desempacado En Francia Y hoy su papá Me dijo Hoy voy para España Que chulada Viva la ruina Listo En preparación Suelta bajito Tres y dos Apenas estamos cerrando El quinto capítulo En un juego lento Pero vuelvo Y reitero lo mismo Siete minutos Más tarde Más tarde Sin justificación Alguna empezó el juego Esto Como lo veas tú Que son quienes están Bajo este solo Abrazador Arranca el embasado Línea La pelota Va buena de hit Acá viene José Abel Para la tercera Allá va para la segunda Y se devolvió Y se devolvió a primera Qué raro estuvo esto Qué raro estuvo esto Armando Esto Esto era un doble Era un doble Y luego también Era probablemente Una jugada cerrada En un posible tiro Que hubiese hecho A primera base Porque ya lo habían agarrado A la mitad del camino Sí, la verdad Qué raro estuvo esto Volteó las turbinas Juega el jet En descenso Y el resuelto tiempo Dice el buen Arturo El Uli El 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 jet En descenso Regresó Con la Con las manos Por delante Acá Este muchacho Cristian Villegas A la primera colchoneta Va para Hay una visita En el centro Del diamante Allá Estaba conversando No sé qué dice Mi amigo Kim Ruelas Aquí Por cierto Ahorita Ahorita les Dice Me saludas Me saludaste Ya sabes Que todos tus señores Me dicen Si saludas Al futbolista Que más sabe De béisbol Así te bautizó El polio Y se me dice Pues que es cierto Es el único futbolista Que sabe de béisbol Y sabe mucho El buen Kim Ruelas Así Muy temprano Me manda una foto Qué bonita foto Tú Un asador de carne No sé Me parece En el En el En el ranchito Del fuego Padilla Algo así Me parece No sé Muy bonito Muy 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 bonito Bueno pues vámonos Aquí está El más peligroso De todos Creo yo Luis Ángel Uy Pelota al suelo Y no se aventuró El de la primera Pira segunda Tres a dos Gana Jaguara Pegó con Ron Germán Cuevas Qué temporadón De Germán Cuevas También Así que Tres a dos Sigue ganando El equipo de Jaguara Segundo Y de veras Que Germán Cuevas Es como aquel Que dice Es como aquel Dice Ah Misael Quiñones Dice Si les gané Me dijo Benjamín Valdés Que trataba de localizar El nombre de De ese pitcher De los Abarroteros Pelota a la goma Pelota bajita Si Misael Quiñones Que la primera vez Que volteamos Y nos veíamos Armando y yo Como diciendo Este muchacho No nos vemos mucho Futuro Ya ha sido el Pilar Porque Alejandro Astor Que ha estado De veras Extraordinario Extraordinario El buen Zurdo Alejandro Astorga Alguna vez prospecto De los Cachorros De Chicago Listo En preparación Suelta Astruay Cantado Firmado En aquella época Por el gran Raúl Armando Cano Cano El buen Raúl Cano Que fue un pitcher De medio pelo Para arriba Fue parte De los Diablos Rojos Del México Como manager Triunfador También Alguna vez Manager De los Cañeros Listo De acostado Hay hombres En las esquinas Tiempo Dice Lampayer Pues total Mañana es domingo Ya nos faltan Cinco minutos Para las dos horas Ya nos faltan Cinco minutos Para las dos horas Así que Un saludo Afectuoso Gracias a ella En Guasave A la señora Claudia Por estar en sintonía Le mandamos un abrazo De todo corazón Línea No la encuentro El pitcher No ¿Qué hizo? Tiró a la tercera Cuando en primera Tenía el out Bueno Pues este es Un infirgit ¿Qué hizo? Se volvió loquito Edwin Wilson Y nunca se acordó El corredor De Roma Primera Aquí hay hombres En primera Segunda Y tercera Así que tenemos Pues van Tres hits consecutivos Sin poder anotar Dígate ¿Qué cosa Tiene el béisbol? Porque el otro Que parecía doblete Mueve un poquito Así es Así es Bueno Estaba viendo El otro día Un Un video De un joven Padre de familia Que perdió Que perdió ambas piernas La más grande variedad La más grande variedad En bombas Taladros Sierras Motosierras Y más de las mejores marcas Como Maquita Miquels Evans Y la que busques Somos el único centro de servicio Autorizado Por la marca Maquita Babaza Si de bareros Bandas y tordillos Se trata En carnicería En carnicería Díaz Compra tu carne Y te la asamos gratis También puedes encontrar Carne de res Puerco y borrego Contamos con cortes finos Precios especiales para negocios En compra Mayoreo Menudeo Al sesenta y seis Ochenta y uno Cincuenta cero dos cero uno Contamos con dos sucursales En Río de las Cañas Mil cuatrocientos treinta y ocho sur Y Mercado Juárez Local veintidós Carnicería Díaz Mi súper del ahorro Siempre encuentro todo Super Avila Super ofertas Todos los días Cremería Carnes Verduras Amarrotes en general Y mucho mucho más Ahorros de verdad Mi súper del ahorro Es Super Avila Super Avila Cada vez más cerca de ti Es de Amarrotera Avila Dolores de espalda Rodillas Fracturas Y más Poncha el dolor Con el doctor Gilberto Esquer Traumatología Y ortopedia Citas al Seis seis ocho Ocho veintiocho Treinta y ocho sesenta y siete Consultas en RT Loaiza Seiscientos diez Interior Trescientos ocho Hospital Fátima Torre de especialidades Y en el hospital Más Doctor Gilberto Esquer Traumatología Y ortopedia Probelim Somos expertos en limpieza Sanitizaciones Gel antibacterial Cubrebocas Y todo para tu empresa O familia Probelim Calidad Que da brillo En Boulevard Rosales Ciento cincuenta y cuatro Norte Teléfono Seis seis ocho Ocho Doce doce veintinueve Probelim Oftavisión Tu clínica oftalmológica Con especialistas en Retina y glaucoma Ofreciéndote tratamientos Láser Argon Para diabéticos Y láser Jack Así como cirugías Carnosidad Catarata Retina y glaucoma Oftavisión Alta especialidad En oftalmología Guillermo Prieto Ochocientos once Norte Citas al Seis seis ocho Ocho dieciocho Setenta y ocho Cuarenta y siete Estamos de vuelta Amigos aficionados El nuevo lanzador Del equipo De los graneros De Juan José Ríos Es este muchacho Alguna vez prospecto De los astros de Houston Juan Carlos López Orduño Jugador de Liga Mexicana De Béisbol Jugador de Liga Mexicana El Pacífico Aquí está tratando De retomar su nivel Luego de una cirugía De Tomillón El buen Juan Carlos López Al relevo De Edwin Wilson Y lo recibe Fernando Insunza Las bases están repletas De pascoleros Poli Figuero A Playbol Bien Muchas gracias Vamos Playbol Hay hombres en primera Segunda y tercera Listo El de Juan José Ríos El cumpleañero de hoy Pelota Qué bonito slide El de Tira y Abanica Es Fernando Insunza El de la guamuchilera Guasave El que está aquí A la caja De los bateadores Hoy el cuarto tronco Tiene un imparable Y una ruta 53 Listo De acostado Aquí está Juan Carlos En preparación suelta Muy alta Y por fuera Así que ahí está La cuenta está El parejito Una bola Conones trae A este hombre Que batea Por tercera ocasión Así que estamos Listo de acostado El derecho El derecho Juan Carlos Le tira línea Faul Y rapidito Gracias A mi amigo Miguel Serrano Reportándose aquí Desde el Daniel Ibarra Yo me acuerdo En los tiempos de Miguel Qué buen pelotero Qué buena segunda base Jugaba Duró relativamente poco En la Clemente De Irijalva Creo que es profesor O algo así Pero es de aquí De San Miguel Zapotitlán Saludos Mi buen Miguel Así que aquí está Listo De acostado De la cuenta Está una bola Con 12 strikes Listo Juan Carlos Alguna vez De los cañeros Alguna vez El equipo De Monterrey Alguna vez El equipo De Veracruz Ahí va la pelota Levado por el plato De la izquierda Está capturando Viene Ah, qué clase De tiro tú Uy, el tiro El tiro va a tercera Ahí Out en tercera Pero déjame decirle Que ahorita le digo Antes entró en pisa Y corre, eh Entró en pisa Y corre perfectamente Bien José Avelugo Tremendo bachete De James Luego El de la El de la segunda Lo agarraron Entre segunda y tercera Finalmente lo echaron fuera Del siete Al dos Al cuatro Al cinco Así Para que se cargue Se cargue El último El último Tercio Y fue Sacri Fly Al plato izquierdo Produce una carrera Precisamente Fernando Insunza Cuando ya se fueron Cinco entradas Completas Se refuerza la pizarra Dos a cero Está ganando El equipo Cuando los pascoleros De San Miguel La mejor FM Tu equipo Necesita verse bien Haz tu mejor jugada Para dar la imagen De los grandes En Uniformes Valeria Tenemos uniformes Empresariales Escolares Y deportivos Uniformes Valeria Los número uno En uniformes de béisbol Leiva dos mil Trescientos ochenta y seis Villa de Monterrey Sucursal Rosendo Jecastro Mil setecientos treinta y nueve Pasando el Chihuahuita Llanter Herrera Siempre trabajando Para ofrecerte El mejor y más extenso Surtido de llantas Y gran variedad de marcas Para camioneta Camión Cuatrimoto Y Razer Llanter Herrera Aceptamos vale todo Y tarjetas bancaria Servicio Precio Y las mejores marcas Solo en Llanter Herrera En tus llantas La primera ¿Te imaginas tener Cincuenta centavos De descuento Por cada litro de gasolina Que cargues Acumular puntos Para canjearlos Por premios Y participar por boletos Para los mejores conciertos De la ciudad Con Chevron es posible Ven a Chevron Y solicita sin costo Tu Chevron Card Para que empieces a ganar Solo por cargar gasolina Chevron Patrocinador oficial De la Liga Chevron Clemente Grijalva Juntar lo que te gusta Con lo que te encanta Se dice disfrutar Como juntar burbujas Con gran sabor a fruta Como juntar tu picnic Una picconí O una rica comida asiática Con un gran masaje oriental ¿Es ese restaurante guau? ¿Con esa compañía? ¿O cuando en tu trabajo soñado Te cuentan el mejor chisme del universo? Porque la vida Es para disfrutarla Como la nueva La vida del Valle Mi super del ahorro Siempre encuentro todo Super Avila Super ofertas Todos los días Cremería Carnes Verduras Amarrotes en general Y mucho mucho más Ahorros de verdad Mi super del ahorro es Super Avila Super Avila Cada vez más cerca de ti Es de Amarrotera Avila Bueno con el saludo afectuoso A la familia Valencia Revenida del Rachito Bonchicago Armando Nos vamos apenas a la parte alta Del sexto capítulo Dos a cero Gana San Miguel Gracias Puebla El primer lanzamiento Saca rola Difícil No puede el short En el clavado Sobre segunda La pelota agarra camino Al jardín central A donde viene hacia adelante Por hoy el jardinero Justamente José Abel Lugo Que recién timbró El cierre de la quinta Entra el dos a cero Dos a cero La pizarra Está a favor del equipo De los pascoleros Cuando aquí el primer bateador De los graneros de Cherril Yair Iván Ruiz Acaba de conectar Imparable Ahora viene la carga Gualberto Gámez Nomato de segundo año Tiene dos turnos Ingrid en este juego De acostado Luis Fernando Méndez Palafox Así trabaja Sale el corredor De primera a segunda Tumba la bola Gualberto Gámez Saba de foul El toquecito sale Por la derecha Rumbo a la caseta Del equipo de casa O del equipo local Ahí en el dogado De los pascoleros De San Miguel Hay varios reportes Desde San Blas Escucha el juego Rodolfo Gerardo Saludos para Poli Figueroa Dice Para Armando Valdenebro Ambos A todo volumen La mejor 90.9 de FM Y el 540 de FM Muchísimas gracias Al buen Fito De costado Méndez Viene para Hombre Tira con todo Gualberto Gámez Abanica Y hasta en un contado De cero con dos Cuando siempre Es importante Poner en circulación Al primero De la Tanda Y lo consiguió Yair Iván Ruiz Con el hit Al Prado Central En este sexto capítulo Ahora Gualberto Gámez Están cero bolas Con dos strikes Buscando su primer hit Del juego Gualberto El segundo Va Lanzamiento de Méndez Le tira Empuja la bola Va por el derecho De foul En Ferreterías Malova Ahí usted encuentra Todo lo que busca Ferreterías Malova Ahí usted compra Por supuesto De corazón Ferreterías Malova Cero y dos Igualito el conteo Cuando aprovecha Para hacer la borde Limpieza El amperador De home Carlos Mora Juego que arrancó A las diez Con treinta y siete Son las doce Con cuarenta y tres Pasadita de las dos horas Con seis minutos Exactamente Aquí en San Miguel Cuando de repente Se nubla Y siento que Todo el mundo Lo agradece En un caluroso domingo Cuando está listo Méndez Allá va con el Revirafelino El primer colchón Regresa quieto El corredor Yair Iván Ruiz El hombre que está envasado Por el equipo De los graneros De Cherríos Serica ventaja El equipo De los pascoleros Dos victorias A una Con un empate Por medio Y aquí la pizarra Dice dos carreras A cero A favor del equipo De San Miguel Por quien es su abridor Luis Fernando Méndez Está buscando la señal Poniéndose de acuerdo Con Divier Lara A su catcher Viene para home Sale el corredor Allá va la linecita El short Captura Villegas Y se va a dar Justamente la jugada Doble play Cuando en el mismo caminito Toca el corredor Que iba de primera a segunda Y tenemos así La doble matanza Línea al short Y luego el corredor Y luego el corredor De primera a segunda Seis seis Ahí nada más Lo tocó en el caminito Y tenemos los dos outs Al momento Los expertos En logística segura En todo el mundo Son en paquete express Paquete express Dice la Clemente Grigalva Si señor Cuando hay dos outs Viene Roberto Urbalejo El campeón bateador Del circuito Roberto Urbalejo Va de dos Nada con un poncho Y una rola Las paradas cortas De acostado Trabaja sin gente En base Méndez Viene para home Allá va la rola fuerte Pero de frente Rutinario El camino seis Tres De Cristian Villegas El short A Luis Ángel El primer Y tenemos el tercer out Y en super ofertas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Super del ahorro Es super hábil Si señor Vámonos al corte comercial Parte alta de las sextas historias San Miguel Arriba En la pizarra Dos por cero La mejor FM MAC AgroSolución Soluciones agrícolas A tu medida Con la mejor tecnología Aplicada a la nutrición Protección Sanidad Y control de estrés vegetal Respaldando la calidad Y rendimiento De tus cultivos Con la experiencia Y profesionalismo Que nos caracteriza MAC AgroSolución Rosales dos mil doscientos once Local quince Plaza Viñedos Seis seis ocho Ocho noventa y cinco Veintisiete siete tres En Bababza Encuentra todo en herramientas La más grande variedad En bombas Taladros Sierras Motosierras Y más de las mejores marcas Como Maquita Miquels Evans Y la que busques Somos el único centro de servicio Autorizado Por la marca Maquita Bababza Si de barreros Bandas Y tordillos Se trata Bababza Nick Cleaning Power Limpieza profesional profunda Servicios especializados Para escuelas De cualquier nivel Oficinas Industrias Y doméstico Tapicería Alfombras Y pisos Utilizando el sistema americano Los más importantes hospitales confían en nuestro servicio profesional Estamos certificados por Clean Center México Nick Cleaning Power Seis seis ocho dos Veintidós Cuarenta Sesenta y uno Hace equipo Con los verdaderos campeones Alex Todo Diesel Refacciones Se vuela la barra Con su exenso surtido En partes para motores Diesel Para tractocamión Diferenciales Transmisiones Accesorios Y más Alex Todo Diesel Refacciones Atendido por el amigo Alex Te espera por Rosales Ochocientos cinco Colonia Miguel Hidalgo Seis ocho siete Uno dos tres Trece treinta y tres Para seguridad privada Pantera Es primero Contamos con servicios De seguridad industrial Comercial Residencial Bancaria Y eventos especiales Además de monitoreo Todos los días del año Somos los mejores Porque tu seguridad Nos preocupa Seguridad privada Pantera Los Mochi Seis seis ocho ocho Once dieciséis Cuarenta y seis Corre a la primera Pero a la primera Chapa automotriz Que conozcas Porque ya tiene Su propio acumulador Si El acumulador BCH Que ya lo puedes comprar A meses sin intereses Con tarjetas de crédito Participantes Además Las marcas Con el y Voltar Chapa automotriz Con gran surtido De aceites Filtros y cantas Chapa automotriz Una sucursal Muy cerca de ti Llámanos al seis seis ocho Ocho dieciocho Veintiséis dieciséis Bueno pues ya nos vamos Ya nos vamos al cierre Al cierre del sexto Del sexto capítulo Aquí va a venir a la caja De los bateadores César Rodríguez Luego viene Rodolfo Robles Y más atrás Miguelito Sánchez Armando Valdenebro Dos a cero Ganan San Miguel Gracias Poli Vámonos Viene a la carga El equipo que tiene ventaja Los pascoleros de San Miguel Con el Mazatreco César Rodríguez Abatear De costado trabajando Juan Carlos López El derecho Número veintitrés A la espalda Viene para home La clava El strike Chevron Con tecron Te acompaña En tu camino Chevron La esquinita exterior El picheo De Juan Carlos López Cero y uno La cuenta Para César Rodríguez Tiene un hit Y una producida En dos turnos Un guante rojo Que le regaló Daniel Duarte Dice La historia De ese guante Que trae el pitcher Juan Carlos López Viene para home Le tira César Rodríguez La pelota va de foul Hacia atrás Contra la malla protectora Por cierto Daniel Duarte Está lanzando Para los rojos De Cincinnati En las grandes ligas Y fue parte De ese juego histórico En el que el dominicano Eli de la Cruz Batirá el ciclo En apenas 15 juegos En las mayores Llantas para auto Camioneta o camión En llantera herrera Siempre en tus llantas Es la primera Llantera herrera De costado Juan Carlos En el cero con dos Ante César Rodríguez Recta alta Por fuera Tenemos la primera bola Uno con dos El conteo para César Rodríguez El hit que tiene En el juego Le dio justamente Dentro del cuadro Para producir La carrera de la quiniela En la primera entrada Luego roleteó a tercera En la cuarta Y aquí el cierre De la sexta César Rodríguez Viene a batir Por tercera ocasión El quinto tronco De los pascoleros Se impulsa Así trabaja De costado Juan Carlos López Le tira a Rodríguez La pelota Es un elevado Por el central Allá va el batazo Lo busca justamente Yair Iván Ruiz Captura sobre su derecha Y tenemos el primer Tercio Parecía más elevado Al final de cuentas Habíamos alineado El batazo De César Rodríguez Ahora viene la carga Rodolfo Robles Y en más Información Béisbolera Ayer México Arrancó los Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 Con victoria Sobre Cuba Por los cubanos Lanzó un viejo Conocido Del béisbol invernal Y de verano Carlos Juan Viera Wilmer Ríos Fue el Hombre que se llevó La victoria Por el equipo De México Que ganó 4 por 0 Que bueno Pues busca Lleras Toldos, sillas Y más para tus vacaciones Esto en Babatza.com Ahí lo encuentras todo Babatza.com Ya le clavaron El primer strike A Rodolfo Robles Tiene doblete En dos turnos No vuelve ocupada En la primera entrada Y el doblete Lo dio en la cuarta Listo De costado Trabaja Juan Carlos López Orduño Inicia movimientos Viene para home Le tira a Rodolfo Allá va la pelota Hacia el jardín De la derecha Pica El batazo Corto Tiene problemas Para levantar al jardinero Y allá va Rodolfo Robles Para segunda Aquí hay un sencillo Y un error Del jardinero derecho Víctor Rodríguez Hit Y error Además de esos batazos retorcidos O sea No fue una gran pieza de bateo Simplemente fue un batazo retorcido Que ahora sí que La curiosidad mató al gato Venía con todas las sin pena Para nada El tornado Y ahí en el peco Llegó a la penitencia Incluso al querer levantar Cuchareo a la pelota La pelota Y la envió hacia adelante El jardinero Lo que le permitió Rodolfo Robles Llegar hasta segunda Hay un preposición De notar Con un out Hablando de dobletes Que Rodolfo Robles Tiene uno En este juego Viene Miguel Sánchez Que tiene otro Va de 2-1 En el encuentro Miguel Antonio Sánchez El pitcher Juan Carlos López Vigila el corredor Que tiene en segunda Viene para home Le tira a Miguel La pelota va de foul Acá un batazo retorcido Hacia atrás De home Sobre el costo izquierdo Hay un strike A la cuenta de Miguel Sánchez Séptimo bat Es el designado Del equipo Los pascoleros Disparó doblete En la segunda entrada Abriendo ataque Del conjunto de San Miguel Y no anotó Se quedó en tercera Luego en la cuarta entrada Conectó Rola A la antesala De 2-1 Miguel Sánchez Cuando viene una pelota Del bullpen Acá por el costado derecho Del bullpen Del equipo Los pascoleros Hay varios elementos De pie Hay varios lanzadores Que están comenzando A hacer sus tiros De calentamiento Parte baja De la sexta entrada Miguel Sánchez Espera picheo Hay un out La cuenta En el cero y uno Brazos a la altura De la barbilla Juan Carlos López Vigilante del hombre Que tiene por segunda Ahí viene el derecho Con el envío Le tira Miguel Sánchez Se eleva la bola Parece que está dominado La busca el segunda Va hacia el filito De la grama exterior Re cargadito Hacia primera captura Y tenemos el segundo No se mueve nadie Rodolfo Robles Simple y sencillamente Encima de la segunda Colchoneta Cuando cayó El segundo tercio Flaya segunda Para los que anotan Alejandro Rubalejo Hizo el recorrido Hacia primera El intermedialista De los graneros De Cherrios Para capturar la bola Y ahora viene a batear Rafa Ríos Novato Jardinero Derecho Batea por el lado Los derechos Debate Negro En la parte gruesa Guanteletas Naranjas Listo De costado Juan Carlos López Ante Rafael Ríos Va de dos en nada En este juego Listo El derecho De Juan José Ríos Viene para home Le tira Rafa Ríos Allá va la rola El short La tiene Jesús Chaparro Cruza su tiro Primaria Cayó el tercer out Del seis al tres Amigos de la mejor Cayó la tanda Se van seis completas No hay carrera Dos por cero El equipo de los pascoleros De San Miguel Arriba la pizarra Sobre Cherrios La mejor FM Compadre Ya viene la época De preparar los cultivos Y ando buscando Una buena sembradora Ah pues vaya Con los amigos De precisión al campo Ellos cuentan Con sembradoras Y fertilizadoras De precisión Marca Monosem Y equipos de aspersión Berhut Precisión al campo Monosem Rosales Dos mil y novecientos cincuenta y seis Norte Colonia Miguel Hidalgo Seis seis ocho Ocho quince Setenta y ocho Sesenta y ocho En Paquete Express Tenemos treinta y seis años Y gracias a ello Somos expertos En hacer logística segura Llevando tus envíos Con una gran infraestructura A más de ciento ochenta Sucursales en México Hacemos que todo el mundo Se encuentre a un envío De distancia Porque logística segura Se dice Paquete Express Llanter Herrera Disfruta de la gran tradición De la gran tradición del béisbol Siempre con Leche Jacky La leche que siempre Conecta de Home Run Tu equipo necesita verse bien Haz tu mejor jugada Para dar la imagen De los grandes En Uniformes Valeria Tenemos uniformes empresariales Escolares y deportivos Uniformes Valeria Los número uno En uniformes de béisbol Leiva dos mil trescientos ochenta y seis Villa de Monterrey Sucursal Rosendo G Castro Mil setecientos treinta y nueve Pasando el Chihuahuita Parais llegó a los mochis Parais llegó a los mochis El aceite con extracto de cañamó Es una alternativa natural Que apoya a las personas A mejorar su calidad de vida Si quieres conocer más No olvides de visitarnos En nuestra sucursal Ubicada en Plaza de Encuentro Rosales y Centenario Visítanos Y conoce el otro lado De lo natural Estamos de regreso amigos De la mejor DRS En el grupo más fuerte En comunicación Entramos de lleno El último tercio del encuentro Se abre la séptima entrada Con cuarto, quinto y sexto A batear por el equipo De Juan José Ríos Ganando San Miguel Dos carreras a cero En esta post temporada En la primera ronda De la liga Chevron Clemente Grijal Bacota Polifidoroa Playbol Bien, muchas gracias Aquí está el Keke Cristian Almenta Entramos de lleno El último tercio Que no creo que termine El último tercio Porque faltan cuatro minutos Para la una de la tarde Y es a la una treinta El resultado Precisamente Del primer juego Y una hora posterior Pues estaríamos arrancando La parte complementaria De este último domingo Del sexto mes del año Vámonos Dos cero Gana el equipo De los pascoleros Ahí está el picheo Al centro del home play El primer strike Para el famoso Keke Hace muchos años Había un personaje También aquí Tenía un vocerrón El Keke Le decían también Y un día le pregunto Octavio ¿Por qué? ¿Por qué Keke Jadon? Me decía Un señor De edad Por supuesto Línea fuerte Se mueve El segunda base Lo coló Totalmente Lo coló Así que una roda Todo el camino Ni que preguntarle aquí Simplemente un error Toda la ruta El segundo Que se comete De manera conjunta Una por cada equipo Viene aquí a batear El muchacho Que tiene par de imparables De los cuatro Que ha conectado El equipo De los graneros El 50% Corresponde Para este hombre Ahora está En el cajón De coach De la primera Este Martín Álvarez El tamal De compuertas Batea Toño Valenzuela Listo De acostado En preparación Suelta Pelota bajita Espatinada Una bola Nuestra Ahí Nada más Que sabroso Está este 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 suero Que nos regalaron Sabor Uva Aquí está Luis Fernando Méndez Listo De acostado Yo creo que Luis Fernando Méndez Bien puede tirar Liga Mexicana El béisbol Le tira Bastante Elevado Por el jardín derecho El jardinero Ya lo ubicó Ya capturó Tenemos el Hay un tercio Fuera De la parte Alta De la séptima Para que venga Víctor Rodríguez Yo creo que No sé si cuando Mucho La octava Entrada En su parte Alta Se pudiera Llevar a cabo Cuando mucho Qué sé yo Porque está muy lento Esto El tornado Rodríguez El de Juan José Ríos Hoy tiene Hoy tiene Camino 63 Y Ponche Tirándole Le tira Machocón Faul Tenemos el primer Strike Este Juan José Ríos Dista mucho De aquel Edén Valdez De aquel Jorge Luis Gutiérrez De aquel Rafael Carmona De aquel Bernardo Chávez Tantos Tantos Peloteros Que le dieron Satisfacciones Grandes A Juan José Ríos De cuatro Títulos De manera Consecutiva Algo Algo inédito En Liga Mexica En Liga De la Clemente Erijal Valentín de Abanica Pero Eso ya es Historia Esta es Otra Historia Totalmente Diferente Así que Estamos 12 a 0 Está ganando El equipo De los Pascualeros Saludos A todos los Que estén Conectados Precisamente En la frecuencia 90.9 De FM Y 540 De AME La Mejor Y a los Que estén En Facebook Un abrazo Solidario Y un saludo Respetuoso Le tira Machocón Faul Ahí la cuenta No se altera Sigue estando Favorable Para Luis Fernando Méndez Que nos Está recetando Otro tremendo Trabajo Monticular Extendiendo Su absoluto Dominio Sobre el equipo De Juan José Ríos Pues Me quedo Con una entrada Regular Listo De acostado Y somos Bendecidos Porque aquí No nos Azota Tanto el calor En la parte Alta Listo En preparación Suelta Pelota Muy alta Y por Fuera Yo digo Que Luis Fernando Méndez Manejando su recta 90-91 millas Bien puede lanzar La Liga Mexicana Béisbol Y no es que Estén despreciando A la Liga Mexicana Béisbol No Lo que pasa Que hay más Oportunidad Pues son 18 Equipos Acá Liga Mexicana El Pacífico Está más fuerte La pelea Bajita por fuera El 2 y 2 Son 10 conjuntos Se exige más Que muchos Podrán Tirar menos velocidad Pero Tienen un mayor Control sobre Sus picheos Que es diferente No me digan Que Greg Maddox Era velocista Para nada Y hace muchos años Hubo otro lanzador Con media blanca De Chicago Wilbur Wood Tenía un dominio A prueba de balas No daba bases Por bolas Avalica La pelota Lo ponchó Muy desangelado Muy desangelado El equipo Este es el séptimo Chocolate Que está recetando Luis Fernando Cuando viene Alejandro El Vallejo Hoy tiene doblete Y línea al Prado De la izquierda Y mi respeto Si hay 12 jugadores O 13 ahí Mi respeto Sabemos muy bien Cuál es la situación Económica Por eso yo decía ayer Que hay que tener Mucho cuidado Hay que tener Mucha precaución Porque esta liga Está en peligro En peligro En peligro Y serio Y todo Redunda En lo económico Pelota Para la goma Pelota muy alta Recortaba la madera Alejandro El Vallejo Tratando de mover Al tercera base Una bola No hay strike Se han carecido Terriblemente La liga Aquí no hay La infraestructura Que hay en Chihuahua Allá en Chihuahua Las entradas Son de 10 12 mil 12 mil Gente La venta De cerveza Es grande O sea Arranca con todo El tiempo De envasado Pero con todo El tiempo De arrancado Es más Tenía más de Tres cuartas Partes del camino Recorrido Cuando vino El pichón Para la goma Foul La cuenta Una bola Con un strike Pero la orden Era esa Seguramente Correr y batear De verdad Así que el queque Había tomado Un brinco bárbaro Allá en Chihuahua No se puede medir Ni por los precios Aquí 50 pesos Resulta muy oneroso Allá hay boletos De 250 Y 350 pesos Amén de la cheve Carita Oye Esto Para el chaval Este Machuconcito Alento El terreno De fervor Ahí toma el cáncer Lo toca Y vamos Se acabó el problema Un señor Un señor Que se llama Lupe Lerma Las mandó Ah muchas gracias Bueno pues se va la tanda Con cuatro bateadores Nojito Carrera Un error Uno en base Séptima alta 12 a 0 Gana San Miguel La mejor FM Compadre ¿Cómo le va con su maíz? Excelente Gracias a que apliqué El poderoso Muralla Max Contra la mosquita pinta Que afecte en esta temporada Esa no me la sabía ¿Dónde la compró? Con mis amigos de Quimagro Que maneja la línea de productos Valle La mejor del mercado Ellos le asesoran Y si los quiero buscar en el Face También tienen Facebook Instagram Twitter Y hasta YouTube Con los mejores tips Para su cultivo Quimagro No te quedes fuera del juego debido al desgaste articular, dolores de espalda, rodillas, fractura y más. Dile adiós al dolor con el doctor Gilberto Esquerra, traumatología y ortopedia, citas al 6688283867, consultas RT Loaiza 610, interior 308, hospital Fátima, torre de especialidades y en hospital MAC. Arquitectura, construcción y mantenimiento, proyectos residenciales y comerciales, construcción y remodelación, taller de tabla roca y acabados, gestores y asesores profesionales. Solicita tu presupuesto sin compromiso con los profesionales de Arquitectura, Rosales 225 Norte, 6686-886280. Juntar lo que te gusta con lo que te encanta, se dice disfrutarlo. Como juntar burbucas con gran sabor a frutas. Como juntar tu picnic, una picconic o una rica comida asiática con un gran masaje oriental. ¿Este es el restaurante guau con esa compañía? O cuando en tu trabajo soñado te cuentan el mejor chisme del universo. Porque la vida es para disfrutarla, como la nueva del Valle Fin. Los sabores de nuestra tierra se dejan abrazar con el sabor y tradición de María Bonita la Casona y María Bonita la Finca. Ven a probar las nuevas y deliciosas carnes chillonas, cabrería, rachera, lomo adobado y brochetas de cabrería. Te encantarán vida a domicilio a través de Didi Food, María Bonita la Casona, Madero y Guerrero y María Bonita la Finca en elegido plan de llana. ¡Te puedes, te puedes! Vamos al cierre de la séptima entrada, amigos de la mejor. Dos a cero prevalece la ventaja para el equipo de los pascoleros de San Miguel. Viene de Vierlara a la caja de los bateadores. Es el catcher, luego José Lugo el central y Cristian Villegas el short. La crónica de Polifidroa, Playbol. Bien, muchas gracias, Armando. Cuando estamos, pues, al cierre del séptimo capítulo. Vierlara aparece por tercera ocasión. Bendito aire. Ahora sí que está corriendo el fresco. Allá va, míralo. Me siente un... No muy fresco, pero sí, no muy caliente. Así que, ni frío ni calor, digo, cero grados. Imagina qué chulada, cero grados. Estamos en invierno y estamos clamando por el calor. Pero estamos en plena canícula ahorita, ¿eh? Y si no, ve al bateador, mira. Lanzamiento para la goma. Es decir, está pisando su sombra. Esa es la canícula. Bueno, este porque está flaco. Este no hace ni sombra. Este es como los tacos de chavo. No tiene nada de carne. ¿Qué, 10? Yo te lo regalo. ¿Qué te va a comer, 10? Mínimo 30 te ejecutas. Listo, pelota, la goma. Estaba encantado. ¿10, dice? En cada pierna. No, de harina. Ah, de harina. O flautas. No, hombre. Les voy a hacer la recomendación. No los inviten a comer. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Listo, de costado. Aquí está en preparación. Suelta, le tira. Faul. Violento a la malla protectora de la tribuna central. Allá viene el Calías. Este ni se va a esforzar, míralo. Así que la cuenta está. Una bola con dos se trae. Este muchacho con etiqueta de campeón del campeonato estatal de primera fuerza. Celebrado el pasado fin de semana justo aquí en el municipio de Ahome. Y para ser más exactos, en el José López López de Elegido, México. Estamos en el 90.9 de FM, la mejor y 540 de M. Muchas gracias, de veras. Afectuosos saludos a mi cuñado Joel, allá en Juan José Ríos. Listo, en preparación. Suéltale, tira y abanique, la poncho. Este es el ponche tirándole. Segundo que va a su cuenta personal y de manera conjunta. Apenas el número tres. Cuando viene José Abel Hugo, la caja de bateo. Pues casi, casi la carrera del remache la tiene desde el quinto capítulo. Los ganchos de este José Abel Hugo. En un play de sacrificio. Alfredo Izquierdo, precisamente, de Fernando Insunza. Hoy. Hoy en una mañana ya mediodía caliente. Y que pronto habremos de degustar un buen pollito del pollo feliz, sí señor. Strike el primero. Eh, pues, no, es que cuando me doy cuenta que llegó el pollo no me dejan más que las puras salitas estas. No, no, no. Y un día quité la mano porque la andaban confundiendo. Me la querían comer también. Conte abusado. Conte abusado. Aquí estoy en medio de los dos mejores del mundo. Pelota bajita por fuera. Hace, hace algunos años también, cuando era compañero Chuy Álvarez. Ese, ese le da treinta la mala a ustedes. Y hay otro. Agustín Torres, otro mayor también. O sea, por cierto, Agustín hizo un relato de mi, de mi, ah, el Edgar, el Edgar Juárez, sí. Hizo un relato ayer de mi próximo retiro. Listo, de acostado. El otro día, pelota a la goma por el centro, estuvo ahí cantado. Otro día me habló Raulito Zavala. O sea, qué bonito sentí. Cuando me dijo, Edgar, un poli se va a retirar de Liga Mexicana al Pacífico, le digo. Luego me dice, yo quiero estar presente. Voy a Guasave porque quiero estar presente con usted. Qué, qué bonito sentí. La verdad que fue un momento de esas que no los cambias por nada. Cuando te das cuenta que te aprecian. Ahí va a estar su portencia. Uy, no puedo bajar al guante a tiempo. La pelota va de hit. Hit sencillo, el segundo que está conectando en cuatro turnos. Para que venga Cristian Villegas a la caja de los bateadores. Y es que... No sé, no sé, lo que sí. La decisión la tomé. Me regañó el patrón de la tontería. ¿Para qué dices? Bueno, pues es que no podemos tapar el sol con un dedo. Así que... Respecto a lo que comenta el bolis, tienes toda la razón, ya que jugué algunos años, tanto como en Nuevo Casagrandes, como en La Junta, y en ambos lados están iguales. Tanto el costo de entradas como la venta de cervezas. Una chulada. Solo es que eso sí, menos calor que la moche. Saludos, me pone desde el puerto de la ilusión, para que se me quite el retardo, dice. Ah, buen Mario Sandoval, gracias. Sí, es que... La verdad que son otras cosas. Allá en Chihuahua, se juega jueves, viernes y sábado. Son los tres días. Ah, qué buen picheo cruzado. Todo el pantano. Estoy encantado el primero. Sí, te decía, jueves, viernes y sábado. Son series de tres juegos. Ahorita Indios de Ciudad Juárez. Es el mejor en ganados y perdidos. El liderado por Heriberto García. El talismán de Juan José Ríos. Listo, de acosado. Cero bolas con una strike. Hay un out en preparación. Suelta, le tira. Abanica, foul. ¿Dónde le dio tú? ¿Y cómo le dio? Pero parece que le dio el rebote en las nachas, ¿no? Del piso rebotó allá. Sí, del piso. Fue corto el rebote, pero violento. Aquí nos mandaron una coca familiar. Muchas gracias. Son 300 mililitros. Gracias, señor. Gracias, señor. Guadalupe. Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Esto sí que... Esto sí que te hace mejor. Te hace más provecho. Así de pequeñas que grandes, ¿eh? Listo. O menos daño. Listo. Preparación. Arranca el embasado. Foul. Así que la cuenta se va a mover. A cero, balas y doce, tres para Cristian Villegas. Juan Carlos López lleva dos entradas de trabajo de relevo. Con un imparable. No, dos imparables ya con el que le conectó José Abel Hugo. El otro fue un imparable retorcido a Jardín Derecho. ¿Qué pasó? Siete a dos ya. Pues como Ken dice, le decía Octavio, ese arroz ya huele a morisqueta. Ya se coció el arroz, diría. Siete a dos. En preparación, suelta, le tira batazo. ¡Uh, qué buena pieza de bateo! Empujó nomás la pelota. Había una llanura entre la primera y la segunda, así que es hit sencillo. Sí, te decía, Poli, que un rally de Jaguar a segundo, de cuatro anotaciones en la séptima, pone ese juego siete a dos a favor del campeón sobre San Blas y se encamina a las semifinales. Sí, sí. Ahora, la pregunta que me estoy haciendo, mi buen Armando. ¿Cómo irá a lucirse el Miguel con un equipo diferente a Juan José Ríos? Si tú sacas cuentas, han batallado mucho con José Ríos, ¿eh? Han batallado mucho con un equipo muy limitado, ¿eh? Tiempo, dice Martín Álvarez. Porque no podemos mentirle al público que nos escucha al respecto. No es que no tengan actitud, no hay motivación con Juan José Ríos. No hay, o sea, no hay ningún secreto que hay dinero de por medio para los jugadores. ¿Ven la actitud, miren? Arrastrando los pies, viéndose a la punta de los zapatos. Digo, es lamentable, pero se tiene que comentar. Por eso les digo, ojo, señores directivos, ojo. Esto lo tienen que valorar muy bien porque la Liga está en peligro, en serio, ¿eh? Fíjate, Poli, batallar hasta por el patrocinio de los sueros no es cosa fácil, siendo fundamentalmente una gran necesidad con este calor el estar abastecidos de sueros. Sí, sí, sí es correcto, qué bárbaro. Pero en fin, pero en fin, así que siete a dos. Imagínate, siete completas allá en Jaguar, en el Gori Orduño, pelota a la goma, pelota bajita. Aquí está la caja de los patadores, estamos hablando precisamente de... Este Luis Ángel Wittimea, hombres en primera y en segunda, dos a cero. Ahora, sincero y honestamente, no le veo mucha gracia a lo que está pasando, ¿eh? No le veo mucha gracia cuando está, sincero y honestamente, en el papel, arranca para la tercera. Mira, se movió el chor, que era su error, y acá viene la carrera precisamente. Bien sencillo. No, no, no. Esto se pone tres a cero. Es que el chor no tiene nada que moverse ahí. El bateor es derecho. Y se movió el chor y por ahí fue la pelota. Pero te digo, hay un tiempo pedido, ¿eh? Ahí va el trainer. Aquí el muchacho lo traen de zambullida en zambullida. Una cuando se regresó a primera desaforadamente, y ahorita a la segunda. Pues este ya se tragó sus dos kilos de tierra. Ahora, pues, estamos visualizando que tanto en el ejido México como en Jaguara II pudiera terminar la actividad ahora a mediodía. Y aquí es la única plaza que tiene asegurado en los dos juegos, pero en la tarde también pudiera acabar todo. Sí, no, sí. Y ya recordá que en la próxima jornada ya hay refuerzos. Ahora, usted me pregunta, San Miguel, ¿qué le falta? ¿Nada? ¿No le falta nada? Oye, se dan el lujo de tener a Héctor García, Héctor, ¿cómo se llama? El venado. Sergio García. Sergio García, René Manzanares. Dos peloteros de primer nivel en la banca. ¿Por qué? Porque no hay cabida. Ahora, Picheo trae bastante bueno. No, tienen dos cárceles muy buenos. Tienen dos cárceles muy buenos. Tienen un shortstop muy bueno. Tienen un segunda base muy bueno, un tercera base muy bueno. Un primera base que no es primera base, pero está muy bien. Fíjate, tan bueno es el jovencito shortstop que desplazó al gran shortstop de siempre a la primera base, Luis Ángel Huitimén. Sí, sí, sí. No, está, está muy, muy parejo, muy completo el equipo de los pascoleros de San Miguel. Pero, en fin. Listo, de acostado. Aquí está el derecho, Juan Carlos López, pelota a la goma, pelota alta y por dentro. Ahora sí batea Fernando Insunza. Esto ya está 3 a 0. Pero, pues, ahora sí, bien decía mi papá. No tiene la culpa el indio, sino que lo hace con padres, ¿sí? Listo, de acostado. Este indio no, ¿eh? Listo, preparado. Pelota a la goma, muy alto el Picheo. Ahora, definitivamente la motivación es una remuneración que no hay hace 6, 7 domingos aquí. Y con todo el respeto, en esas condiciones, ¿para qué participan? Así que dos bolas. Vaya, trae para Fernando el de la guamuchilera. Hay un gran hueco entre la primera y la segunda, ¿eh? Allá en segunda base está jugando prácticamente como primera, cerrando constantemente al corredor. A la ausencia de ligas pequeñas. Listo, de acostado. El derecho ya se prepara, el derecho vigila. El derecho suelta, viaja. Buen Picheo, sí señor, curviadito, esto ha encantado. Y es lastimoso y me respeto para los jugadores. Así que estamos en la cuenta de dos bolas con un strike. Esa contabilidad corresponde precisamente para Fernando Insulza. Listo, preparado, de acostado. Aquí viene para la goma, le tira bastante elevado. Es el izquierdo que viene viajando hacia su izquierda. Allá está tomando. Ahí está el segundo out. Y viene aquí a la caja de los bateadores. Estamos hablando de César Rodríguez. Pues ligaron tres imparables, ¿eh? Ligaron tres imparables. Y es que, como dice... César Rodríguez... Alguien por ahí... Por tus actitudes hablará precisamente la actuación. Yo aquí no culpo para nada a los peloteros. Bueno, y es que el reconocimiento para los peloteros de todos, todos los, digamos, los play-offs y de toda la liga en rol regular es por el gran esfuerzo de jugar en estas condiciones climáticas. Y es correcto. Y es correcto. Ahí va, ¡uh! Un reviro de lejísimos. Y obligó incluso a este muchacho Villegas, que se sigue revolcando, a echarse otro clavado, ¿eh? A echarse otro clavado. ¡Ya llegó! ¿Cómo estás, muchachos? Solo vi. ¡Ah! ¡Ah, oílo! Ya llegó la comida. Gracias a mi amigo, el pollo feliz. Gracias, Leonel. Dios te bendiga, mi hijo. Le tira batazo elevado. O la plazera central. El izquierdo es el central. Sobre su derecha capturó y tenemos el tercero. Se va la tanda, se van siete completas. Cuando mucho ya, aparte antes de la octava. Y se acaba esto, tres a cero, ganas a Miguel. ¡Lo mejor FM! ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda como el corazón! ¡Vete, vete, es la cuarta fe! ¡Vete, vete, es la cuarta fe! ¡Vete, vete, vete, es la cuarta transformación! ¡Porque México merece más! ¡Ay, pete! ¡Pete es la 4T! En Paquete Express tenemos 36 años. Y gracias a ello, somos expertos en hacer logística segura. Llevando tus envíos con una gran infraestructura. A más de 180 sucursales en México. Hacemos que todo el mundo se encuentre a un envío de distancia. Porque logística segura. Se dice Paquete Express. ¿Ocupas rectificar el motor de tus clientes? ¡No te arriengues! ¡Respáldate con el servicio de los profesionales! ¡Rectificado Zavala! Tecnología de punta y personal capacitado. ¡Cuarenta y nueve años de experiencia nos avalan como los mejores! Zapata número trescientos veintisiete norte, seis seis ocho, ocho doce cuarenta y nueve cuarenta y uno. Para seguridad privada, Pantera es primero. Contamos con servicios de seguridad industrial, comercial, residencial, bancaria y eventos especiales. Además de monitoreo todos los días del año. ¡Somos los mejores! Porque tu seguridad nos preocupa. Seguridad privada, Pantera. Los Mochi seis seis ocho ocho once dieciséis cuarenta y seis. ¿Te imaginas tener cincuenta centavos de descuento por cada litro de gasolina que cargues, acumular puntos para canjearlos por premios y participar por boletos para los mejores conciertos de la ciudad? ¡Con Chevron es posible! Ven a Chevron y solicita sin costo tu Chevron Card para que empieces a ganar solo por cargar gasolina. Chevron, patrocinador oficial de la Liga Chevron Clemente Grijalva. Si su cristal hace track, llame a Crystal Pack. Calidad, servicio y garantía en instalaciones de aluminio, cristal templado, líneas europeas, clóset y baños templados. Crystal Pack es calidad, servicio y garantía en aluminio y cristal templado. Cotice sin compromiso al seis seis ocho ocho doce noventa noventa. O visítenos en Ángel Flores número ochocientos setenta norte. En Babapsa encuentra todo en herramientas. La más grande variedad en bombas, taladros, sierras, motosierras y más de las mejores marcas como Maquita, Miquels, Evans y La Que Busques. Somos el único centro de servicio autorizado por la marca Maquita. ¡Babapsa! Si de valeros, bandas y tornillos se trata... ¡Babapsa! ¡Te pones! ¡Te pones! Bueno, pues nos vamos a lo que va a ser la última del juego. Luis Fernando Méndez trabajó por el espacio de siete entradas para veinticuatro bateadores. Regaló dos pasaportes, le conectaron tanto como cuatro imparables. Es un error. Poncho a siete. El de que el juego ha ganado tres cero. Nunca lo podrá perder. Aquí está Miguel León. Hay nuevo parador en corto. Es Miguel Flores de parte del equipo de San Miguel. Gracias, Poli. Vámonos entonces. Miguel Flores, el nuevo short stop. Miguel León, el nuevo lanzador. Son los cambios visibles al momento. Lo que pudiera ser lo último ya de este juego. Pecho bajito ahora para el bateador en turno, Henry Colchado. Estamos en la octava entrada, amigos, de lo mejor. No, pues aquí se va a acabar el juego. Sí, aquí se acaba, es cierto, por el tema del horario y el tema de que cierra San Miguel y demás. Aquí va a finalizar este juego. El nuevo short homónimo de Miguel Flores, el regio montano. Allá están las paradas cortas en sustitución de Cristian Villegas. Este de los pascoleros es Miguel Octavio. Listo, Miguel León, el pitcher viene para home. La clava les traiga a Henry Colchado con un lanzamiento adentro. Buscando el esquinito interior, lo consigue. Ante Henry Colchado, que está por luego, los zurdos, que saca 22. Tiene rol al pitcher en la tercera entrada y va a hacer por bolas en la quinta. A través de la mejor, le decimos, 3 a 0 el score. El momento a favor del equipo de los pascoleros. Se impulsa a Miguel León hacia home, le tira a Colchado, banica. Y ahora la cuenta se coloca en 1 con 2. Detrás de Henry Colchado viene Jesús Chaparro. Luego Jair Iván Ruiz. Es octavo, noveno y primero del equipo de los graneros de Juan José Ríos. Miguel León en la loma de los disparos. Ahora vemos su participación en la post-temporada. Listo, el derecho se impulsa al Pentágono, le tira a Colchado, eleva la bola. Dos pasos adelante, uno para atrás. Y luego hacia su derecha, el jardinero central captura. José Abel Lugo para que caiga el primer out del octavo capítulo. Fly al ocho, para los que anotan, fly al jardín central. De Henry Colchado viene Jesús Zedil Chaparro. Miguel León está en su cuarto juego de playoff. Tiene un salvamento. Está en su cuarta salida. Tiene cuatro innings y dos tercios de trabajo. Dejo par de hits sin carrera permitida, es decir, 0.00 la efectividad. Y aquí tratando de obtener el rescate entre Jesús Zedil Chaparro y luego Jair Iván Ruiz en condiciones normales para el pichado de los pascoleros. No ha dado base y ha ponchado a cuatro en su relevo de cuatro y dos tercios hasta el momento. Lanzamiento de Miguel. Le clava el strike a Jesús Chaparro, le empareja la cuenta. Ya con el out que acaba de sacar Miguel León, ha completado cinco innings de playoff. Como parte del staff de relevistas de los pascoleros de San Miguel. Este joven derecho de buenas hechuras. Tiene facultades. Miguel León viene para home, pechó para la goma, se queda por fuera picado. Además la pelota sin cruce, la malla protectora atrás del Pentágono. Ha enfrentado a quince bateores en total, dos hits nada más. Decíamos sin carrera en la post temporada, Miguel León. Y en rol regular, ganó un juego, no perdió en par de salidas, también como relevista. Viene al derecho del Pentágono, le tira a Jesús Chaparro con todo abanica. Y la cuenta va al dos y dos. Hoy Jesús Chaparro tiene par de turnos y par de ponches, tirándole tanto en la tercera como en la quinta entrada. Un buen defensivo, buen shortstop. Jesús Edil Chaparro. En dolo de derecho se espera el lanzamiento de Miguel León. Que se balancea hacia el Pentágono, a la esquinita de afuera y le cantaron el tercero. 9-3-3 lleva el Chaparrito. Por cierto, cerrando la séptima, allá en el México, 9-0. Está ganando el México. Bueno, por las condiciones de los diferentes estadios y las diferentes pizarras. Solamente habría béisbol. Buenas, muchas gracias. Aquí. Buenas tardes, gracias por el saludo. Mauro Montoya, Yepis, gracias. Patricio Osorio, gracias. Saludos, dice la gente. Osorio Mendoza, desde Meoqui, Chihuahua. Bernardo Martín Figueroa, Soto, saludos. Cuando llegó el batazo de Yair Iván Ruiz, parten dos el diamante, no será el último, Yair. Iván Ruiz acaba de conectar al imparable a la pradera central. Deseamos, por los vientos que soplan, esta plaza sería la única con béisbol. En el famoso juego de la tarde. Porque si el México termina imponiéndose hoy en este juego matutino, cuando ya cruzábamos la una de la tarde con veintinueve minutos. Juegos que arrancaron a las diez y media en las diferentes plazas. Pues eliminarían a El Carrizo. Y Jaguara segundo estaría eliminando al equipo de San Blas. Ahora viene la caja de los bateadores, Gualberto Gámez. Lanzamiento de Miguel León, strike en todo el primero. Hoy Gualberto tiene tres turnos sin imparables. Jesús Mario Manzanares, un abrazo de todo corazón. Elian Yair Santos, te manda saludos, Armando. Gracias a mi buen Yair. Recomendado cien por ciento médico alfabiotista. Cuando le va la bola, hacia la segunda colchoneta, Gualberto Gámez. Allá va Fernando Insunza, captura. Y cayó el tercer out. Están viendo los umpires y tomando la decisión de concluir el juego, amigos de la mejor. A la una con treinta termina. Una con treinta de la tarde termina este quinto juego. Del primer playoff en la liga. Chevron Clemente Grijalba Cota de primera fuerza. Acaba de ganar el equipo de los pascoleros de San Miguel. Tres carreras contra cero. Aquí en el estadio Daniel Ibarra Heredia de San Miguel se ponen en la serie. Tres triunfos a uno con un empate. Y en la tarde pudiera clasificar el equipo de los pascoleros a las semifinales. Pero también la última palabra la tendrá el equipo de los graneros de Juan José Ríos.